Atención, el Consejo ha convocado una sesión de emergencia. La confianza en la Comisaría 31 está en mínimos históricos. Podéis agradecérselo al Fénix Gris. Creo que estamos bien, pero si hay algún problema os avisaré. Gracias, Whis, pero aunque todavía no sé a qué te dedicas en este sitio... ¿La Comisaría está en mínimos históricos? Solo tenemos uno de anarquía. Y ya digo, lo máximo que ha estado ha sido en dos o tres. Hace poco, el Fénix Gris se abrió paso hasta el puerto estelar de la ciudad. Si logran activar una nave, podrían provocar toda clase de destrucción. Eso pasa por construir donde no debería ir. Seguro que no había más sitios para construir una ciudad. Por cierto, he pensado, a lo mejor... No es que haya tantos... Alienígenas... Junto con la población normal. A lo mejor es que los han metido todos en la ciudad esta. O una gran parte. ¿Por qué esta es la ciudad así, uh, súper... Multiracial, multicultural... Y con Crisálidas recorriendo las calles por algún motivo... Y cosas así. No estoy seguro. Pero... ¿Eso tendría algún sentido? Porque aunque fueran muchos, tampoco eran... O sea, tuvieron que hacer a Advent porque tampoco eran tantos, tantos alienígenas. Vamos, digo yo. Aunque igualmente... No. Tendría que haber habido algún tipo de represalias. Es evidente, según la historia de la serpiente... Ah, por cierto, claro, todo lo que hicimos ayer no se quedó hecho. Tengo que hacerlo. Pero según la historia interesantísima de la serpiente... ¿Por qué tenías el escudo puesto y luego te lo has quitado? Lo que sea, Cherub. Eh... La detención es aburrida y así puedo seguir luchando contra XCOM. Hay alienígenas que definitivamente son conscientes de... Haber matado humanos y haber disfrutado de ello y querrían seguirlo haciendo... Y una de ellas la tenemos entre nosotros. Así que... Yo qué sé. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a... Hacer cositas. Tenemos... Equipo incendiario. Eso está bien. Podría hacer una granada incendiaria, aunque no sé si la voy a usar. Pero eso está bien, aunque... Soy inmune al veneno, al fuego no, así que... Pero las balas de fuego tal vez. Podéis investigar... Munición garra podría ser interesante. Disco de reposicionamiento es interesante. Voy a investigar esto. Los androides he pasado como de la mierda, pero si lo haces bien no te hacen falta. El problema es que cuando te hagan falta... Van a ser la peste. Ok. Tenemos una cosa importante que hacer, que es acabar con el Fénix Gris. Tengo que subir, tengo que ascender... Al máximo rango a Zephyr. Sin embargo, Zephyr... No sé si va a participar en las misiones a partir de... Ya. La queríamos subir, pero definitivamente contra el tercer bando, o sobre todo, la parte final de ir contra el tercer bando, ya la uso menos. Porque sin mods, es daño garantizado, pero no es una gran cantidad de daño garantizado. Pierde bastante al no poder equiparse armas como el resto de la gente. La gente ha empezado a hacer 8 de daño y cosas así, con golpes críticos. Zephyr solo hace 5 barra 6. Y cuando tienen armadura, pues ya hemos acabado. Y como tengamos que hacer el segador, pues menos todavía. Así que creo que te quedas fuera. Y aparte tienes que entrenar tus cosas de entrenar, perdón. Tenéis la cara parecida. Aunque ella un poco más pálida. Quítate la herida y luego haremos el gran impacto. Aunque no es una grandísima ventaja. La buena ventaja la tenemos mañana. Y casi me gustaría esperar un día para hacer la misión importante. Me lo estoy planteando. Para volverla a tener a patchwork. Porque a partir de ahora utilizaremos al equipo definitivo. Y seguramente... Sean estos 3... Más patchwork. Es lo que hay. Queremos a la serpiente forever. ¿A la serpiente? ¿A la última misión del bando este? La serpiente sin arma. No, gracias. La serpiente ya tiene el rango... La serpiente tiene su utilidad. Pero si tengo que elegir... Prefiero a patchwork. La verdad. Podemos utilizar a la serpiente una misión. Esta misión, ya que patchwork está fuera y la hacemos ahora. Puedo no esperar... Hacer esta misión ahora. Y... Patchwork. Y eso. Lo que sí que voy a hacer es esto. Dragnet aquí. Para que no suba al máximo. Vamos a traer a la serpiente. Que conste mi enérgica protesta. Y aquí pondré a Cherub. Cherub definitivamente... Al final del juego también pierde bastante, en mi opinión. Zephyr pierde bastante al final del juego. Acción. Pierde bastante al final del juego. Debido a que los puñetazos... Pierden un poco. Y su golpe último. Su golpe ese que mete un daño en área. No es realmente mejor que el golpe de Zephyr. Que consigue en nivel 3. Creo que a lo mejor quita uno más. De vida. Y no estunea. Y no captura a la gente. Lo cual es súper útil. Sobre todo al principio del juego. Zephyr es uno de los mejores personajes para empezar. Luego se desinfla bastante. Acción. Creo que no tanto. Pero no lo sé. Ya veremos. Bueno. El caso es que vamos a hacer la misión de acabar con el Fénix Gris al final. Vamos a terminar. Hoy definitivamente terminamos con esto. Y seguramente este equipo sea el que lleve. Y definitivamente no voy a traicionaros y cambiar a la serpiente en el último momento. Cuando no os deis cuenta. Pero con el Fénix Gris vamos a acabar. Oye. No me obligarán a hacer esta misión. Vale. No sale una exclamación de esas. De te bajamos la tecnología. Maravilloso. Vamos para acá. Que además esto debería bajar la anarquía ¿no? 13 de anarquía. Tenemos uno. La anarquía es súper fácil de manejar. No sé si habrá mucha gente que le haya dado problemas la anarquía de la ciudad. En XCOM me daba problemas el temporizador del evento oscuro de como se llame. Del proyecto avatar. Pero aquí no. Lo cual es raro. Me suelen dar problemas esos contadores. La semana que viene toca es química la escoba como no os preocupéis. No. Aún no hay ningún mod grande. Y de todas formas seguramente no salga nada importante y diga ¡Uh! Hasta que no salga algo rollo Long War nada. Y ni con esas ya me lo pensaré. Pero quiero ser libre. Quiero libertad. Quiero... Recuerdo esa época en la que digo ¡Uh! No estoy mirando todos los días a ver si hay modos nuevos de XCOM. Creo que me he quitado el mono. ¿Qué ventajas te vienen bien a ti serpiente? Porque es que vas a agarrar a la peña. Esto es una tontería. Esto... Esquivar. Ya esquivas bastante pero... ¿Por qué tengo dos de esquivar? ¿A quién hemos quitado? ¡Ah! ¡Claro! Te quité esquivar a cambio de la regeneración. Ahora tenemos a la médica. ¿Me hace falta siquiera esta regeneración? ¡Ah! Esta es la misión final del Fénix Gris. Me preguntaba cómo lo iban a hacer. Esto es 100% verdad y definitivamente no nos están engañando. Sí. Sí, me lo creo bastante. Pero a veces las misiones finales te mienten. Y te dicen... ¡Es un encuentro! Sí, los cojones un encuentro. ¿Quieres autocargu... Si es que no disparas. Yo qué sé. Ponte esto mismo y... Tengo dos miras láser superiores. Ok. Si es que no le hace falta ninguna de esas cosas. Tomo una carga explosiva. 102 botiquines. No cambies nunca juego. Tengo una granada de plasma, aunque no sé si me gusta la idea de dárselo a esta loca. Voy a ponerme la granada de descarga. Que está cheta. Ahora, voy a hacer una cosa sin que se note demasiado. Balas venenosas, ¿eh? Vamos a poner balas de pantalla azul. Porque definitivamente no sé lo que va a aparecer en esta misión. Alá, vamos para allá. Yo creo que está todo listo. No sé. Vámonos. Pero no me he puesto cosas contra robots por... Porque sí. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Hay un enemigo que aún no hemos visto. Puede que hay alguno más. Esta nave lista. Está a punto de acompañar a las demás. Una formación de naves podría causar estragos en Ciudad 31. Evitad el despegue. Esto es un poco... Como ya digo, solamente me he enfrentado a este bando en primer y en segundo lugar. Y no sé qué va a ocurrir... Cuando me enfrente a ellos en tercer lugar. El final de la misión tiene que cambiar. Y no sé qué va a ser, y tengo curiosidad. Pero hay una cosa que creo que va a ocurrir. Aunque ahora no estoy seguro. Porque como ya digo, me he enfrentado en orden distinto. Distinto. Asegurar entrada... Vamos a tener que utilizar... Gente con tarjetitas. Vaya. Botón derecho para cancelar esto. La primera unidad suma más uno al blindaje. Esto tampoco es tontería. Aquí la única ventaja es que son menos enemigos agresivos. Recibimos menos para empezar. Ok. De todas formas, si entramos con los robots, esta primera entrada va a ser... Ah, por cierto, ahora son dos encuentros mágicamente en lugar de uno. Esta primera entrada va a ser un poco bizarra, pero vamos a hacer locuras. ¿La primera o la médica? Es que solamente hay dos enemigos. Sería tontería entrar todos por el mismo lado. Sí, venga, sí, a lo loco. En orden al azar. Total, solo es una misión importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como resulta herido, alguno de estos... Podríamos tener un problema. El dominador me importa más que la sierpe, la verdad. Pero el porcentaje es prácticamente el mismo. Ah, rozado. Me vais a perdonar un segundo. Vale, disculpad. Es que tenía el volumen muy alto. Yo ya a lo mejor se iba a acoplar en el micrófono. Sierpe o paladín. El paladín me importa más, pero el porcentaje ahora sí que varía demasiado. Oye... Podría haber comprado balas de fuego, ¿a que sí? Pero las armas están todas compradas, ¿no? Agh. Dos de vida es un enemigo casi muerto. Y tal vez me interesaría fastidiar al paladín. Ya que nadie nos va a atacar. Esa sierpe está cerca mía. La puedo stunear. La puedo pegar un cuerpo a cuerpo y ya está. Pero tal vez tenía que haberme librado de cuanta más gente mejor. Porque tenemos que hacer esto. Si llegan a esa consola, podrán despegar con la nave. Básicamente el Fénix Gris ha entrado a secuestrar naves a un sitio donde por algún motivo almacenábamos naves alienígenas y estaban con gasolina y todo eso. No, a lo mejor imagino que habrán traído su propio material. Por eso estaban coleccionando el erio, para ponerlas en las nubes o algo. Para ponerlas en marcha. Pero aún así... No sé si nos tendríamos que haber desmontado estas cosas. Si queríamos que nos las llevara la gente. Esto siempre es entretenido. Si no recuerdo mal, tú deberías no gastar un turno disparando, ¿a que no? Deberías poder disparar y hacer otra cosa después, ¿verdad? Igualmente no tengo por qué arriesgarme. Tengo cooperación. Y tal vez debería... Primero... Ver cuál es la número dos. Esta es la número dos. Fantástico. Una cooperación aquí con Verge. Salto aquí. Y ya está, por cierto. Esta cobertura que habéis cogido es una mierda. Vale. Y ahora... No hay motivo para no hacer esto. Ah, tienen un... Sin cara. No vemos al legionario. Voy a romper... Pero romper esto no me quitará cobertura contra ese enemigo. Mira qué rápido es que puede pasar. Siete. Interesante. Claro que siete al barril. Tenía que haber disparado a la serpiente. Esto es culpa vuestra. Yo no he sido. Aunque esa puede que hayas ido. Acaba con ella. Me traicionará cuanto menos... No tenía que haber dejado a esta sin cobertura. Pero bueno. Esta gente va a activar la consola y eso es malo. El suelo de sobrecarga no lo pienso usar. Aunque mis coberturas son... Inexistentes. Esto nunca funciona. Pero voy a intentar que venga por mí... El sin cara. Esto hasta ahora no ha funcionado nunca. Pero lo seguiré intentando. ¿Por qué? ¡Hola! Tres de rango de distancia ya me parece mucho. Perdóname. Acércate un poco, cojón. Es que es lo peor que puede pasar. Vale. Tenemos inductor móvil. Pero esto me lo quiero guardar. Si puede ser. Para más adelante. ¿Qué haría el zorro? Este está envenenado. Esta serpiente va a ir hacia el objetivo. Así que no se va a preocupar mucho por mí. Aún así yo creo que puedo dispararle a este tío. Y hacerle estupor a la serpiente. Pues no puedo hacerle estupor a la serpiente. Igualmente. El paladín está envenenado. Creo que es muy probable que muera. Así que... Sí, es casi seguro. Salve que se quede con tres de vida. Pero no te vas a quedar con tres de vida. Que no. Gracias. La serpiente va a hacer lo suyo. Ah, ni siquiera ha llegado. Qué pringá. Ha tenido que usar dos movimientos. Pero sí ha llegado. A menos no me dispara. Que es una cosa que podía haber ocurrido. Mordedura feroz. ¿Esto no tenía que estar a mi lado? Es un ataque cuerpo a cuerpo. Que solo quita cinco. Este es su ataque definitivo. Un golpe cuerpo a cuerpo. Que solo quita cinco de vida. Creo que envenenada también. Pero... Aplica veneno tres turnos. No, aplica veneno tres turnos de enfriamiento. He visto cosas mejores. De hecho, tú tienes habilidades mejores. Escupir de veneno es tres de daño garantizado. Y hace un área de veneno. Claro que a esa serpiente le da igual. Pero si dejamos que vuelva a tener el turno. A esta serpiente hemos perdido. Y es malo. Aún así. Sería la primera vez que perdería una misión de estas. ¿Puedo tirar los veneno a vosotros dos? Solamente por joder. El legionario está estuneado por dos. ¿Puedo darle un abrazo a esta serpiente? Sin mucho temor a... Represalias. Estoy en altura. ¿Funcionará? Me temo que no. Porque por supuesto que no funciona. Aunque yo juraría que cosas así más raras me han hecho en XCOM 2 la gente. Probemos la mordedura feroz que ni siquiera es daño garantizado. Wow, cada vez me gusta menos ese ataque definitivo. Magnífico. Maravilloso. Me encanta. Sin temor a represalias. Eso podíamos haberlo hecho nosotros si lo hubiéramos visto. Claro que podía haberlo hecho todavía. Eh. ¿Qué importa? Ya ni siento ni padezco. Tenemos que ir a por esa pitón eventualmente. Pero tengo una escopeta. Y usualmente se le dan bien esas cosas. ¿Por qué no me he cubierto todavía con la médica? ¿Y por qué no he curado ya que iba a gastar el turno? Muchas preguntas muy interesantes. Que no tienen respuesta. Me temo que tengo que venir a por ti. Pero vamos. Solamente es una misión importante. Vamos a hacer aquí YOLO por la vida. Que es lo peor que puede pasar. A ver. Eso es un problema. No está muerta. Esto es otro problema. Que sabía que iba a ocurrir. Claro que la cobertura me hubiera dado igual. Hola. Ok. Esto no es ideal. Esa pitón va a actuar. Y es malo. Y el legionario se va a despertar también. Serpiente. Necesito que... Soluciones en los problemas que vamos a generar. Pero esta pitón tiene que morir. ¡Tú! Devuélvele el abrazo. Ahora. Busca una cobertura. Como esta pared te impida darle el abrazo ya no sé qué decirte. Me cago en tu puta calavera. Me lo estás diciendo en serio. Menos mal. Santa madre de Dios. Vale. Tú estás invadiendo mi espacio personal. Y no lo aprecio. El problema es el legionario. Es un problema. De todas formas se lo dejo con dos de vida. Luego le puedo hacer lo del ataque mental ese. Y se muere forever. Eso es malo. Vamos a cobrar todos un poco más de lo que me hubiera gustado. ¡Hala! Ah, bueno, no. Ha sido tres nada más. Vale, vale. Tengo dos de armadura. Había visto un número redondo y pensaba que era ocho. ¿Desde dónde te puedo atacar sin que utilices tu brazo extensible para darme a mí? Si se puede saber. Pero esto no está saliendo ideal. Muévete, gracias. Oye, 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 oye. Ah. Menos mal, vale. Ya sabemos que tenemos que quedarnos ligeramente más lejos para que... ...hacer lo que teníamos que hacer. Y tú, me parece muy mal lo que me has hecho. Pero ya está. Tendré que utilizar una cura a lo mejor de Terminal en la entrada. Y... Tenía granadas. Y sé que tengo granadas. ¿Qué coño significa eso? Ya lo descubriré. Os llevo al control del puerto estelar. El Fénix Gris aún lo tiene cerrado. Ya sé que tengo granadas, pero es que esto no ha terminado. ¡Hijos midos! Que aunque el juego diga que era un enfrentamiento, que de repente son dos enfrentamientos... Ya he descubierto qué es esa excavadora. ¿Alguien se atreve? Whisper, desembucha ya. Bien. Durante la invasión, el puerto estelar era una nave de transporte de flotas. La excavadora es el martillo de plasma que hay debajo. La excavadora hizo un enorme agujero en el suelo. El transporte aterrizó y... ¡Tachán! Puerto estelar. Si el Fénix Gris lo activa, podría hacer volar todo el puerto estelar. Vamos a evitarlo. Whisper sigue sin ser un buen jefe central. Jefe central tampoco era un buen jefe central. Aún así este es peor. ¡Ahora mira! ¡Uh! ¡Magia! Son tres enfrentamientos. No sé por qué me miente el juego, pero vamos, no sería la primera ni la última vez. Los enfrentamientos contra los bandos siempre han sido tres enfrentamientos. Ahora no hay motivo para que no sean tres enfrentamientos. Aunque siempre me han mentido, yo creo. Con el número de enfrentamientos, no sé por qué. Asegura la entrada. En esta entrada hay menos enemigos agresivos. Y la primera unidad, bla bla bla, inmovilizado. Vaya, no tengo a la que le da igual ser inmovilizada. Y además la primera unidad es una guarradilla. ¿Cuántas puertas de seguridad hay aquí? La última unidad será la inmovilizada. La médica si se inmoviliza no le pasa nada. Y la primera unidad hace más tres de daño. Pero hay más enemigos... violentos. Esto es mucho daño. Verge, ¿tienes algún objeto? No, serpiente, ¿tienes algún objeto? No, padre, madre mía. ¿Nadie tiene ningún objeto? Agh. Agh. Y... Ay, mierda, ni siquiera podemos... Bueno, sí. Podríamos entrar por esta entrada. Me temo que vamos a recibir, señores, y vamos a utilizar otra estrategia extraña de nuevo. Ya utilizaré... Hubiera utilizado aquí la renovación, hubiera sido un buen momento, pero... Nah, que es lo peor que puede pasar. Ah, sí. Por cierto, este mapa es el típico mapa de las instalaciones alienígenas del final del juego, ahí en XCOM 2. Que también se les echaba un poquito en falta. Bueno, se les echaba en falta pretorianos. Y esto... Interesante. Ahora os explico, pero después de... Detrás de esa puerta... Está uno de los jefes. Ahora lo veremos. Pero este pretoriano... Dios, qué porcentaje es más del culo. Paladín, sierpe, dominador... Los pretorianos estos no nos vamos a cansar. Tengo que disparar al pretoriano con esta. Es la que más posibilidades tiene, pero... Estos porcentajes son basura. Esos 3 de daño desperdiciados. ¿Por qué vemos tan mal a través de esta entrada? Hemos pillado todos los objetos grandes aquí que nos tapan la vista. Disparar al pretoriano mientras todavía no se ha subido. Ahora hemos roto parte del escenario. Ahora sí lo vemos mejor. Sin embargo, si no quiero recibir... Tengo que hacer flotar al paladín. Y al pretoriano le tiraré veneno. Que por lo menos esto no le da armadura que yo sepa. Aún así... Está claro quién va a ir a por ese pretoriano. La que penetra armadura. Oh, buen disparo. Oye, ¿no hemos tirado la granada de incapacitación? Ah, por cierto. Puedo hacer que la gente sea furiosa. Y que mi incapacitación no sirva para nada. Tenemos límite de tiempo. ¡Ay, mierda! ¿Por qué no he traído a Cephyr a esta misión si sabía que había consolas que desactivar? Que debería haber un límite de tiempo, pero no lo han puesto aquí. Pensaba que era la misión... Había una misión y pensaba que era esta. Que había que desactivar consolas y cada consola que deshabilitabas te aumentaba en uno el contador. Y cosas así, pero hay que rusear. Hay definitivamente que rusear. ¿Y el segundo quién es el pretoriano? ¡No! El segundo es el jefe del equipo y no pone el nombre, pero es Yarbo o no sé qué se llamaba. Este tío. Claro que mientras está aquí encerrado no actúa. ¿El tercero cuál es el legionario este? Decisiones, decisiones, decisiones. Y hay un problema. Cuando estamos en altura, el cono este puede que no funcione como debería. Pero si me pongo aquí al lado, o mejor aún, si me pongo aquí, creo que debería tener un cono para esos dos. Puede que tenga que empezar a utilizar objetos, pero no me hace falta todavía. Pero son tres enfrentamientos. Lo que he dicho de las jornadas antes, que tengo que intentar repartir mis objetos para los tres enfrentamientos y para ese anterior, creo que no me hacía falta. ¡Ok! Y sabía yo que había un píxel. Siempre hay un píxel. No te has muerto. Podrías haberte muerto. Va a hacerme el favor. ¿Te he quitado seis de vida y no te has muerto? Eso es malo. Acércate a mí. Eso no es acercarse. Au, menos mal que me curo dos de vida cada turno. Vale. Seguro que he tirado la granada de desactivar las armas de la gente porque no lo parece. ¿Puedo utilizar dos conos en dos turnos? ¡Oh! Vaya que sí puedo. Solo utilizo dos balas además. Ya tenemos muchas. Pues el tío este a tomar por culo. Ahora, no hemos ido a por la gente relevante en este turno, pero... El pretoría no tiene que palmar cuanto antes porque si no se pone con mucha armadura. ¿No está ninguno tocado? Joder, menuda entrada del palo hemos hecho. Tengo una granada de plasma. Usualmente prefiero tirárselo a gente con armadura. Pero. Si rompo su cobertura... ¿No voy a romper la cobertura si no se la tiro directamente a la cobertura? ¿Y por lo tanto a Godmother? Mierda, y ni siquiera tengo lluvia de balas, porque con una lluvia de balas esa tía se muere. Voy a hacérselo al dominador, entonces... La sierpe puede que me agarre, y eso es malo, pero puedo vivir con ella. No he roto la cobertura ni con esas. No he roto nada de nada. Pues que sea lo que Dios quiera. Ni siquiera lo vamos a matar. ¿Seguro que no tengo los fusiles mejorados? Vaya caca de daño. Me tenía que haber quedado en guardia. A lo mejor hubiera sido mejor. Aunque parece que la gente no va a salir de sus coberturas guays. En efecto. ¿Cómo que envenenador? Si tengo un botiquín. Dios mío, me van a poner el tutorial de la envenenación ahora, porque no nos han llegado a envenenar nunca a nadie porque teníamos botiquines. Pero Godmother tiene botiquín. No me he vuelto loco, ¿verdad? Recibirán más dos de daño al comienzo de su turno y sufre una penalización de envenenación. No llevo el botiquín. Me he puesto el suero de sobrecarga. Y me he puesto lo que me cura dos de vida. Uff, eso es malo. Tengo un pequeñito problema. Primero no me puedo mover, segundo estoy envenenado, aunque me voy a curar esos dos de vida. Y además sufrimos movilidad y puntería, vale. Voy a tener que curar con... No quiero utilizar el inductor móvil. El inductor móvil está cheto. Está muy cheto. Pero hay que curar. ¿Puedo joder a esa serpiente? Yo creo que tengo los porcentajes. Ahora que no tengo 20 turnos gratis me siento mal. Podrían dispararle a ella y podría ser muy malo. Sobre todo que ahora no devuelve los disparos. Debido a que no está realmente despierta. Voy a poner una guardia por aquí por si alguien decide moverse. He dicho guardia, juego. No he hecho... Como he hecho clic en el personaje yo creo que ha dicho... ¡Ah, dispararle! Y ahora... Estupor. Aunque yo creo que nadie le hemos desactivado las armas. Vamos a decir a esta. Porque prefiero agarrar al paladín. Aparte que es más probable que resista. Y disparo de 100%. Y como siempre no ha matado del todo. ¡Ay, Dios mío! No sé para qué hago las cosas siempre uno de vida. ¡No, oye! Dejala que ya está ahí bien. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Número 3. Voy a darte un abrazo. Con 77% de probabilidades. Si vengo para acá, ¿mejoran mis posibilidades? Mantén el ritmo. La verdad es que no. Menos mal. A dormir. Buenos aturdimientos. Y ahora... ¡Ah, Dios mío! Me aturdieron dos. Pensaba que me aturdieron uno. Ahora, por suerte, tengo la lluvia de balas. Por lo tanto, al dominador ese le puedo joder. Pero va a seguir sin morirse. Me voy a curar a mí misma. ¡Ah! Vienen refuerzos porque no estoy yendo a los paneles. ¿Por qué me dejas hacer esto siquiera? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! No va a morir nadie. Y lo más probable es que no se muevan, pero yo que sé... Dispararé a todo lo que se mueva. Ojalá tuvieses mejor puntería. Eso es malo. Dispulca ya. Traidora de la tierra. Me han controlado mentalmente, porque por supuesto que me han controlado mentalmente. Podría serte un poquito a la mierda, serpiente. Ahora esa guardia es mala para mí. Tenía que haber atraído a Zephyr. Tiene daño garantizado y estas cosas no ocurren. Hagamos una locura de combate por aquí. ¡Interesante! Si mato a este dominador, tengo a esta suelta. 99% ¡Qué buena puntería! Hacer en serie es tontería, ¿verdad? Porque a la pitón no la voy a matar con ese en serie. Así que no merece la pena. Esto no va para nada bien, nada. Está controlado, no os preocupéis. Parece que es peor que lo que es. Lo único que está cobrando Godmother como ella sola. Pero por lo demás, todo va guay. ¡Pero la seguiremos curando! Ahora, ya no estás tuneada. En su siguiente turno despertará. Ahora, el problema es que no hay forma de evitar los refuerzos. Sí hay forma. Podría formar equipo. Sin embargo... He gastado mis dos. ¿Por qué me pone que estoy manejando a Verge? Pero sin embargo que estoy con Terminal. Y cuando le doy a formar equipo... Solo puede formar equipo con Terminal. Que ya estoy... Es... Ah, juego. Lo veis para la pitón. Pero claro, como la otra va a agarrar... No voy a poder formar equipo, me parece. A ver. ¿Con quién estamos? ¿Cómo? ¿Por qué te has recuperado? No era tu turno. Tengo una especie de plan. Soltar agarre. Formar equipo. No puedo formar equipo porque estás tuneada. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Mordedura al tonto este. Ojalá pudiera coger cobertura, pero no puedo. Está envenenado, o sea, está muerto. El problema es esa pitón. ¿Por qué vais todos a por ella? Menos mal. Ahora, esto no es ideal. Sobre todo porque hay más controles mentales en juego. Pero esta vez tengo escopeta. Y esta vez sí está... Está no aturdida. Y no envenenada. Se me ha pasado. Serpiente, tú y yo vamos a hablar de una cosa. Enseguida. Demasiado tarde. El despegue ha comenzado. ¿Cómo? Ah. Por eso hay otro encuentro más. Esto no ocurre si te enfrentas en primer y segundo lugar. De hecho, en segundo lugar. Porque como ya he explicado alguna vez, las partidas contra estos enemigos, contra los bandos, están divididas en cinco fases. Y según en el orden que te enfrentes, haces las tres primeras, las tres del medio o las tres últimas. Así que cuando me enfrenté en segundo lugar, esta fue la última fase. Y no, despegaba. El este. Puede que el tercer enfrentamiento sea por los aires. Por cierto, acabamos de desbloquear a ese enemigo que le toca en el siguiente turno. Eso no ha sido lo más inteligente que podía haber hecho. Por suerte ha decidido resguardarse. Pero, si no, van a venir más refuerzos que van a seguir viniendo. Ah. Hay que matar al jefe. Entendido. Está claro. Vale, vamos a ver. Nos tenemos que encargar de este tío. ¿Podemos hacerlo? No, pero puedo seguir reventando a mi serpiente por algún motivo. Esto en un abrazo se les pasaba. El tío este puede intentar controlar mentalmente y no me apetece. Úrate. Tampoco podemos hacer nada más con nuestro primer turno. Podría cambiar de posición, pero tampoco me interesa. Vale, está a punto de caramelo para matarle. Lo importante es decir buenas noches. Este suelo lo tenía que haber utilizado antes. Esas armaduras me hubieran venido bien. A ver. Puedo dispararte y luego aún así obligarte a moverte puede que aquí arriba. En movimiento. Date prisa. Porque necesitaría que te acercaras a mí para... ¿Solo 80%? Bueno. Es lo que hay, pero bonita trituración. La va a recuperar, pero vamos. Algo había que hacer. Puedes desactivar siónicamente a Verge. No contaba con eso. Pensaba que era más siónico. Tú, serpiente, no te acerques que esto no va contigo. Aunque te dispararé sin mirarte. Pero ya estaba hasta los cojones de la serpiente. Seguro que me quería envenenar otra vez. Conociéndola. Ahora, no es garantizado que el jefe vaya a enfrentarse a mí cuerpo a cuerpo. Pero... Básicamente es un pretor. Es un pretoriano. Es literalmente el mismo modelo, yo creo. A lo mejor lo han cambiado un poco porque es el jefe este. Pero... Como el... Belus Mar era un ninja. La otra era una sacerdotisa. Y este es un... Un pretoriano. Son clases que ya existen, pero con algo más de vida. No son realmente tan especiales. Ahora. El ninja con un montón de vida. Pues sí que tocaba un poco las narices. Vamos a ver. Vamos a ver. Debería ir a por la serpiente, pero deberíamos ser inmunes al veneno, ¿verdad? Puedo dormir a la serpiente. Aunque no está garantizado que vaya a aturdirse dos turnos, pero sí. Y he perdido un turno para empezar. Quería haber disparado al otro. No me acordaba de haber sido estuneado. No me acordaba de haber sido estuneado. Aquí hay más gente que en la guerra. Pero creo que puedo vivir... Sin el número cuatro. De todas formas, esta misión no es muy difícil. De todas formas, usualmente tengo... Acércate... Vale, duelo todo lo que quieras. Eso garantiza que no voy a fallar mis disparos, que lo sepas. Eso es. Golpe cuerpo a cuerpo. Bastante daño. Y esa desorientación no me mola. Pero podía ser peor. Tentador. Tanto que creo que lo voy a hacer. Esto debería terminar contigo. Es garantizado. Estar desorientado, honestamente, no sé de qué me... Me quita 20% de impacto, pero estoy demasiado al lado. Aparte, estoy en un duelo. Por lo tanto, es más 100% de impacto. El duelo garantiza que tanto él como yo acertamos. No es así para otra gente que quiera intervenir, pero para mí sí. Así que ya no quedan refuerzos. El dominador se lo ha agarrado. Pero tengo que impedir... Tengo que matar a este dominador, pero Verge... A Verge no le toca hasta bastante después. Vaya. Y la otra... Mierda, no tengo balas. ¿Cuándo las he perdido? Me han debido desactivar el arma. ¿Cuántas curas le hemos hecho a esta? Sin tener a otra gente que llame la atención es un poco más arriesgado. Y no me dejan utilizar... Sí me dejan utilizar el suelo de sobrecarga. Pero no puedo utilizar ninguna de mis habilidades porque estoy desorientado. Vale, eso también ocurre. Me gustaría ir a por el número 2, pero no sé yo si voy a poder. Es difícil que cuele. Ni con esas. Nah. Tengo armadura. Por lo menos. Y el veneno. Sí que tengo... Tengo un botiquín con Terminal. Es cierto. Así que soy inmune al veneno. Voy a usar el botiquín con ella. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Qué tentador, como siempre. Cuéntame a esta sierpe. ¿Qué porcentaje de acierto tenemos? Me gusta ese número. 5 a 7. Ahí está el problema. No es garantizado. Vamos a hacer una furia de combate a la sierpe. A ver si le ataca a la otra sierpe. Por casualidad. O mejor aún. Y ahora ya, si no se muere, pues tampoco pasa mucho. El veneno nos afecta. Aunque empieza a quitar más los enemigos. Definitivamente. Aquí sigue abrazando. Y esto está hecho y vamos a recargar de una santa vez. ¿Por qué quieres explotar a todos tus aliados? Igualmente esto debería quitar más. La serpiente en mi piel. La serpiente no ha hecho ni el puto huevo. Ha abrazado a dos tíos y ya está. Y voy a capturar a este solamente porque puedo y acabo de recordar que es una cosa que deberíamos tal vez hacer. Somos una fuerza policial entre comillas. El puto de equipo Yarbo ya no está, entonces se acabó. ¿Es una amenaza? No. Él iba a pilotar esta nave de forma segura. Sin él, ciudad 31 arderá. ¿Cómo podemos detenerla? Desde aquí no se puede. Ir a la fuente de energía. Si la pagáis, podré detener la excavadora. ¿Por qué nos ayudas? Porque el precio de mi viaje no supondrá la muerte de vuestra ciudad. Acabo de matar a la mitad de tu gente, lo sabes, ¿no? No capturar, matar. Desconectad la alimentación. Si despegan, se llevarán la mayor parte de la ciudad con ellos. Buscad fuentes de energía al descubierto y apagadlas a toda costa. Estoy junto a la excavadora. Todo listo por aquí. ¿Podrías pedirles a tus camaradas que se retiren? No me hagan caso. Ya se creen liberados. Por intentarlo. Esta parte es todo nuevo. Usualmente después de que te cargas a la sel, esta no llegas a verla nunca. Usualmente te cargas a Yarbo y la otra es... Ah, pues nos rendimos. Y ya está. Porque habéis matado al jefe militar y todo el rollo. Ah, pues le diré a la gente que se retiren. Ahora la gente no se retira. ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno para que haya una última fase! Lo mejor para el final... Y claro, la nave no despegaba. Ahora estamos en el aire. Pero esto no es una nave. Esto era un laboratorio o esto era una instalación. ¿Es una nave gigantesca? ¿Se supone? La última unidad acertará al disparar. Si los enemigos hacen menos daño o más esquivar, creo que esta es mejor. En general. Y ahora es cuando utilizaremos todos nuestros chetos. Pero el primero que va a entrar va a ser... Verge. Para que Godmother pueda utilizarlo. De atacar justo después. Y regalar turnos. Ya sabemos cómo va eso. Después... Torque y después terminal. Hay que utilizar la renovación. Y ya está. Es una estación estelar, pero supuestamente estamos en el aire. ¿Es una estación... Voladora? Ah, Berserker. No me preocupa. Dominador. No me preocupa. Sin cara. Ah. Oh, wow. Esto... Es demasiado fácil. Tiene que haber alguna mecánica. Que no estamos viendo. Aunque tengamos menos porcentaje, esto podría matar de una. Pero por supuesto se ha quedado uno de vida. Porque cómo no se van a quedar a uno de vida. Tú. Garantizado. Tú. También. No hay impactos para nosotros. Oh. Oh. Esto es grande. Vale. No es tan pequeño como pensaba. Las fuentes de energía siguen un ciclo. Cuando estén al descubierto, destruidlas. ¿Cuántas hay? Las suficientes como para poder abrir la caldera de la excavadora sin evaporarme. Pues a por todas. ¿Tenemos que activarlo o tenemos que romperlo? Destruir. Oh, ok. Me gusta destruir cosas. Se me da mejor que la alternativa. Bueno, pues ¿quién quiere furia de combate? Tú. El enemigo te rodea. No pensaba que fuera así a por ese, pero la puntería que tienen los enemigos es exagerada. Y vamos a dormir a el que más cerca esté en la línea de tiempo. El dominador. Es complicado que le hagamos control mental más que a otra gente, pero aún así estamos en el máximo nivel. A ver, estamos chetos. 90%. Usualmente conquistar a un dominador debería ser menos porcentaje, yo opino, pero bueno. Vale. Ahora es cuando tenemos varias opciones. Este dominador. No se suponía que lo había stuneado. Ha resistido el desgraciado. Pero está dentro de mi red. Lo que quiero decir es que luego lo voy a hacer control mental. Así que me da igual que resista. Realmente solo quería meterlo dentro de la red, pero también me gustaría que no participara. En este turno, claro. Vamos a llegar hasta el berserker. Entendido. Podría correr hacia el berserker, dispararle y esperar a que venga por mi mismo caso con el sin cara. Pero también tenemos que venir a por esto. Hay un problema. Estamos con una cobertura que es de mentira. Hombre, contra los primeros no es de mentira. ¿Puedo permitírmelo? Escuadrón, preparaos. Por cierto, Kono. No, no están en posición para Kono. Lo estarían si me viniera hacia aquí atrás. Y puede que lo haga. Creo que este es el sitio. Cambio de posición. Pero hemos llegado... Lo que pasa es que he gastado varias cosas de regalar turnos. Y va a haber que destruir varios núcleos de energía que no estoy destruyendo. Y esta parte es nueva para mí. Está el Kono perfecto. Magnífico. Parece una postal. Y creo que estoy suficientemente lejos del sin cara para que tenga que venir a por mí. Claro, que me acabo de dar cuenta de que se van a mover después de mi turno extra. Cago en. Siempre olvido tener en cuenta el turno extra. Si la controlas mentalmente y luego te controles yo mentalmente, ¿qué ocurre? Claro, que siempre puedo tirar otro Kono. En cuyo caso ya no me hace falta que el sin cara venga a por mí. Solamente el Berserker. El problema es que sigo sin estar yendo a por el objetivo. He gastado mi movilidad extra. Y ni correr y disparar. ¿A dónde vas? Ven a por mí. Ven a por mí. ¿Qué estás haciendo? Gracias. Madre mía, no te puedes fiar. Digo, a lo mejor va a decidir moverse porque sí, sin sentido. ¿Vendrán refuerzos? Buena pregunta. No lo sé. Esta misión para mí es nueva, como ya digo. Agarrar un dominador nunca estaría de más, pero este será el que voy a controlar mentalmente, me parece. Agarremos a una pitón. A todo el mundo le gusta serpiente contra serpiente en estas cosas. Sexy. Vale, ¿desde qué punto veo el objetivo? Porque el hecho de que esté bajo tierra o ahí abajo va a complicar la situación. Voy a moverme a un sitio con una cobertura lamentable. Ver que definitivamente no puedo dispararle al objetivo y hacer una lluvia de balas para matar a este. A lo mejor ni si creo que le ha hecho falta que fuera lluvia de balas, pero por si acaso. ¡Ajá! Ahí está. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Este enemigo aparecía en la segunda fase. Por lo tanto, te enfrentas cuando te enfrentas a ellos en primer lugar, te enfrentas cuando te enfrentas a ellos en segundo lugar, pero digo, vamos a hacer esta misión sin que aparezca un sectópodo. Pero, ¿hay XCOM? ¿XCOM es realmente un juego que existe sin que haya un sectópodo? Yo creo que no. Lo que sí que creo es que voy a intentar hacer titiritero y deberíamos técnicamente... Tengo a los dos metidos dentro de mi red. Esa pitón está dentro de mi red. Vaya, por Dios, pero aún así merece la pena. Ha resistido el control mental también, ¿se da hijo de perra? Oye, eso no vale. Por cierto, vamos a intentar cosas raras con los controles mentales y las serpientes. Eso no vale. No tenía que haber dejado vivos a los dominadores. Pero creo que tenemos una nueva prioridad. ¿Cuánta vida tiene? Ni siquiera me va a molestar en contarlo. Y tenemos que desactivar eso todavía. Esta misión se nos ha complicadillo. Desde aquí creo que puedo ver el objetivo. Debería estar ayudando, debería estar matando a este dominador, etc. Traidora encima le toca ahora, después. Sabíamos que era una traidora, no es nada nuevo. Yo ya lo había aceptado. ¿Veis por qué no teníamos que haberla traído? Solo tiene tres de vida, por suerte. Voy a hacer esto a ver qué pasa. A ver si hay algún contador o algo. ¿Y bien? Ahí tenemos otro. No veo ninguna especie de contador ni de nada. No se te ocurra abrazar a Verge. Y a Terminal tampoco, no me jodas. ¿Las coberturas para ti no existen? ¿Será hija de...? Que eso lo estaba guardando para ser... Se ha aturdido a sí misma. Y aún así sigue controlada mentalmente, explícamelo. Me estaba guardando eso y además las balas que tiene la otra... ¿Será posible? ¿Para el septópodo? Había cogido esa granada posta porque sabía que venía. Tenía que haber venido con Patchwork. Esto no hubiera pasado con Patchwork. Le meto una descarga eléctrica a esto y se queda jodido. ¡Hola! De todas formas, cuando te enfrentabas al septópodo, era tu equipo de cuatro personajes. Ellos solos contra el septópodo, así que era bastante fácil. De todas formas, imagino que si no me cargo los objetivos van a venir refuerzos. Pero tenemos que hacer control de daños. ¡Ah! Buena regeneración, aunque estés dentro del agarre. Estás disparado. Estás de vuestro parte ahora, cabrones. Nah, esto está controlado. Hora de reiniciar la misión. Dicen solo es un septópodo, que es lo peor que puede pasar. Estoy por matar a Torque, solamente por joderla. Vamos a ver. Correr y disparar está el turno siguiente. Literalmente, ahora mismo solamente tengo a Torque operativa. O sea, a Godmother operativa. Y no veo quién ha capturado mentalmente a Torque, pero tiene que ser el de abajo, ¿a que sí? Hay otro dominador aquí, pero creo que es este de acá. Los porcentajes van a ser basura. A no ser que haga ventilación, pero aún así... Creo que va a servir de poco. Puedo hacer ventilación para matar a la pitón. Este va a ser un problemilla. Pequeño. Pequeño problemilla. Verge. Necesito turnos. No tengo suficientes turnos. Torque, estate quietecita. No eres buena ni como traidora de la tierra. ¡Ah, mira! Turnos. Hola, hola. Hola, hola. Pensaba que me vienes tú, Neo. Creo que debería hacer una segunda oportunidad. Es el momento. No tengo cobertura, tengo un setopo detrás, que es lo peor que puede pasar. Arriba y a por ellos. Pero con este equipo no somos suficientemente violentos. De hecho, de menos mis turnos gratuitos. ¿A dónde miras, loco? ¿Qué estás haciendo, loco? Está haciendo el movimiento que tarda en cargar. Perfecto. Maravilloso. ¿Cuánta vía te queda, Torqueno, dominador? Ah. Al cual no veo. Desafortunado. Pero aquí sí que veo. Y tengo la puntería necesaria para la victoria. En serie. Dominador. Suelta. Y vamos a tener que empezar a trabajarle un poco al lomo a este, aunque vienen refuerzos. Esto estoy seguro de que no va a contar como en serie, pero si funciona. Es un objeto, no va a contar. ¿A qué no va a contar? Debería contar, pero no cuenta. Aún así los refuerzos van a seguir viniendo. Torque, ¿quieres ser un héroe? No te han curado porque eras parte del grupo enemigo, ¿a que sí? Eso parece más problema tuyo que mío. ¿Vemos a ese sectópodo aquí? Se supone que no, y no entiendo por qué. A lo mejor aquí tengo mejor ángulo. Disparo en cadena tiene poquitas posibilidades. Pero hay que intentarlo. Disparo en cadena es definitivamente peor ventaja que en serie. Porque si fallas el primer disparo, el segundo ya no lo haces. Y el primer disparo tiene menor puntería también. Porque, ¿por qué no? No se te ocurra. Hombre, sería la primera vez. Bueno, nos van a disparar. Nos van a disparar mucho. Si no me muevo, me van a disparar también, de todas maneras, ¿no? Porque este ataque lo han cambiado. Usualmente mato a este enemigo antes de que pueda hacerme esto. Así que me va a disparar, pero si no me muevo, no sé si no me va a disparar también. ¿Y cómo es que le toca a la serpiente de nuevo? Tal vez no tenía que haber intentado disparar y ya está. Estar más cerca me hubiera dado más posibilidad de crítico, pero el crítico no aumenta tanto. He malgastado el correr y disparar, pero no voy a moverme por si acaso no dispara. 8 de daño. Pero el crítico lo han nerfeado en este juego bastante. ¿Cómo es que te vuelve a tocar a ti? ¿Se puede capturar un sextópodo o no? De hecho, no sé si lo recordáis, cuando lo matáis explota y hace daño a todo lo que tenga alrededor suyo. ¿Ha funcionado lo del 10% de disparar gratis? ¡Ah! ¿Qué cosas? Aún así, creo que me interesaría agarrar a ese enemigo. Porque sigue estando en juego y puede controlar mentalmente esas mierdas. Aún así, de coste que no te perdono. Y todavía no sabemos qué va a pasar con el disparo este, que por cierto, por algún motivo sigue activo. De alguna manera. El dominador me atacará... A ver qué pasa, qué es esto, qué, 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 por qué. ¿Quién sabe? Torque MVP baneados todos. Torque se va a ir a su puta casa. Que lo sepáis ya. Le gusta mucho ser controlado por los enemigos y yo creo que estaba de su parte todo este tiempo. Perder un turno aposta en romper estas mierdas. No me interesa. Además salen los mamarrachos estos. Tú, hazle locura de combate y dispárale a tu aliada, anda. Se dan hijos de putos paladines. De los cojones que asco me dan. Vamos a tener que romper todos estos dispositivos, pero cuanto antes los rompan menos enemigos vendrán. Ahora hay que destruirlos todos, me temo. ¡Eh, espera! A lo mejor no. No vienen más refuerzos, parece. Solamente un aturdimiento, eso no es hacer nada. No sé por qué eso está explotando, pero vale. Y sin efecto sonoro. Paladín... Paladín... No puedo llegar a pegarte porque gasté mi correr y disparar tontamente. Así que le voy a disparar a este otro solamente porque sí. A ver si Torque puede agarrar de una vez. Sonríe. Esto es para mirar y no echar gota, ¿no crees? No se muere nadie. Pero ven aquí, anda, que te diga una cosita. Si está todo destruido, entonces ya está a nada. Así es fácil la misión, joder. No sé qué decís. Estaba todo controlado en todo momento. Está tan controlado que voy a intentar capturarle porque, ¿por qué no? Puede que le haga solamente dos de daño. Ahí está. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tú estás en medio. Quita. Las serpientes siempre las acumulamos en montoncitos. No sé cómo lo conseguimos. He recargado. Ya basta. Voy a abrir la caldera. ¿Y luego qué? La excavadora se apagará. Mis camaradas se rendirán cuando vean que están atrapados en este planeta cancelario. No sé si vamos a poder hablar bien de ti después de todo esto, pero... Cuando entre en la caldera, poco importará. Para mí, este es un viaje sin retorno. Hoy, no hemos volado como esclavos. Hace sacrificio heroico. Literalmente, no tiene que entrar en la caldera si no dejas que despegue la nave. Porque haces esta misión antes y no haces esta última parte. Y simplemente es... Ah, pues nos rendimos todos. Ya está. Pero lo único que queríamos era huir del planeta y eso. Realmente, bueno, ahora lo explicará Kelly. No querían realmente hacer nada más. Pero no les dejamos. ¿Y por qué? Porque son negros, efectivamente. Digo, mutones. Pero para el caso... Claro que también ha estado un poco feo lo de entrar aquí por la fuerza y robar naves. Buen trabajo, Chimera Squad. Vuestra rapidez ha evitado graves daños a Ciudad 31. Pero a pesar de eso, el Fénix Gris no trataba de volver junto a los ancianos. Querían volver a casa o encontrar un nuevo hogar. La forma que escogieron es inexcusable. Pero sugeriré al cuartel general de XCOM que lo tenga en cuenta. Una está muerta. Y el otro... También lo he escopeteado. Hasta que ha muerto. Así que... Por lo menos el juicio va a ser rápido. No tengo mucho que decir sobre el Fénix Gris. Toda la situación me toca de cerca. ¿Podrían haber provocado tanta destrucción en el seno de nuestra ciudad? Querer encontrar un hogar no debería ser un crimen. Pero la devastación masiva sí que es un crimen. ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Acaso alguien les daría una nave a los alienígenas y dijesen que simplemente quieren irse? Y eso es porque tienen la cara plana, efectivamente. ¡Uh! Mercado de saqueadores. ¿Qué tenemos? Nada que no tenga ya. Buen intento. Entrenamiento haciéndose. Serpiente saliendo del equipo sin que se note demasiado. Y me da igual que cantéis misa. Patti World lo hubiera hecho mucho mejor en esa situación. Y lo sabéis. Turnos gratis, te digo. Turnos gratis. Y eso es todo. Ya no hay que hacer más cambios. ¿Quieres entrenar, Torque? ¿Quieres irte por las calles? ¿A hacer? ¿Un? Es que no me hace falta nada de esto. Esto. Para que quede confirmado que ya no va a participar más. Y me da igual. O sea, si no, Torque. Torque está por las calles. Como un alma al pena que traiciona a su equipo. Claro, que se hubieran controlamentalmente a Patchwork a ver quién se acerca. Pero aún así. Torque en nuestros corazones. Torque se comió el arma. Se comió una granada. Y luego ha querido pasarse al bando de los alienígenas. No muy descaradamente. En absoluto. Así que... Que para mí está muerta. Todo el mundo. Uy, me gustan las serpientes en XCOM. Eso no es cosa mía. Guardaros vuestras cosas para el dormitorio. A mí dejarme en paz. Con las serpientes. Muchos gustan demasiado las serpientes. Que no sé qué más íbamos a hacer. Ah, bueno, sí. Ahora hay una cosa importante que ya explicará Kelly. Vuestra última investigación no reveló conexiones con la muerte de la alcaldesa Nightingale. Pero tenemos más pruebas de apoyo externo. Atlas estaba conectado a cada uno de estos grupos. ¿Por qué? ¿Qué podía obtener? Meh. Si la progenia no podía forzar una evolución psiónica. ¿Por qué apoyaría a Atlas su tecnología defectuosa? El Fénix Gris solo quería marcharse. ¿Qué ganaría Atlas con un aliado ausente? ¿Y la espira sacra? ¿Realmente necesitaba Atlas a unos fanáticos de Advent con un portal psiónico averiado? Hay algo que se nos escapa. Directora, tienes que ver esto. Asaltantes desconocidos han tomado la sesión de emergencia del Consejo. Estas imágenes puede que les resulten alarmantes. La respuesta debe ser unánime. No hablamos de política, sino de estabilidad. ¿Creéis que es Atlas? Es un ataque contra el ayuntamiento. Eso es todo lo que importa. Quimera Squad, preparaos. Y esta sí que es... Ahora sí debemos entrar en la fase final. Ahora estamos contra Atlas. La parte buena, no tenemos que luchar contra gente muy psiónica ni nada de eso. Sin embargo, los que controlaban mentalmente creo que sí que eran de Atlas. Así que... Mira que bien. ¿Alguien quiere información o créditos? Tenemos demasiados... No sé qué hacer con ellos. Pero eso es todo. La parte de manejar la ciudad y todo eso se ha terminado. Ahora es literalmente contra Atlas y solamente contra Atlas y eso es todo. No hay nada más que hacer, ni nada más que realmente podamos hacer. Es peleas hasta el final. La parte buena es que nos hemos librado de esa serpiente. Muajaja y nadie puede hacer nada para evitarlo. Tu arma que tenía de especial, perdona. Eliminar. Descargar todo el cargador en un solo enemigo, ¿eh? Cargador ampliado. No tengo cargador ampliado mejorado. Lo tiene la otra. A lo mejor es mejor autocargador para cuando después de vaciar el cargador... ...poder volver a disparar. Sin embargo... No merece la pena. Porque en otro caso tenemos el robot. Pero es que este arma quita una barbaridad. Voy a comprobar, antes de nada, si de verdad he comprado todas las mejoras. ¿Qué podía comprar? Puedo comprar unas balas de dragón, por ejemplo. Y una granada incendiaria por las risas. Pero seguramente utilice la de gas. Si se da el caso. Por cierto, la serpiente al final no llegó a entrar nunca por las zonas de serpiente. Nunca hemos entrado por una ventilación, madre mía. Jamás. Por algún motivo. La reacción inmediata no merece la pena porque el disparo ese nunca va a ser gratis. Realmente estas mejoras no son gran cosa, pero ¿por qué no? Oye... Un momento. Ah. Jugamos muy en la retaguardia. El suero de sobrecarga ya hemos experimentado con él. No está mal. Pero no sé si volver a una estrategia más tradicional. Botiquín para evitar veneno. Y esquivar. Si esquivo, no recibo todos esos daños. Claro, creo que el ataque ese venenoso es daño garantizado. ¿En el mercado negro no hay un cargador grande? Puede. Oye, vosotros no vayáis. No, es un control reflector. Pero hay un chaleco de placas. Que sí que me interesa para patchwork. Aunque patchwork últimamente se mueve más hacia adelante. Y a lo mejor esquivar no le vendría mal. Pero la armadura está bastante cheta. La armadura es buena. Claro que... Un control reflector tampoco está nada mal. Creo que a patchwork también le puede venir bien. Primero dispara. Y luego pega la electrocución. Todos salimos ganando. ¿No? Y un cargador ampliado. Le voy a poner... Le voy a poner la armadurilla. Es que se nota. Carga explosiva. Tu primera. Eh, ¿por qué no? 114 botiquines. Que es una cosa normal y razonable. Y en lo que viene siendo balas y granadas. ¿Qué vamos a hacer? La granada de descarga. Me ha gustado. Aunque no haya enemigos robóticos. Y ahora sí que no hay enemigos robóticos. ¿Hay algún tipo de enemigo que no hayamos visto en este juego? Porque creo que los hemos visto todos. Con la tontería del sectópodo al final hay... ¡Ey! Y eso. Una granada de plasma más me hubiera venido guay. Creo que antes teníamos las balas venenosas, pero... Me voy a poner las balas dragón. Más fuego es más mejor. Por lo demás, estamos todos equipados, ¿no? Tenemos que regalar turnos aquí. Aunque no sé si a lo mejor regalar turnos con otro personaje sería mejor. Y ponerte balas. Voy a hacer eso. Terminal va a ser la que regala turnos en general. Este inductor móvil aquí no tiene tanto sentido. Unas balas venenosas posiblemente tendrían más sentido. Ya que tú aciertas los disparos y realmente utilizas balas. Y aquí... Más turnos para todo el mundo. El inductor móvil está muy cheto. Ahora son muchos turnos. Equipa a los robots. ¿Para qué? Si es que no van a participar. Y aunque vayan a participar son inútiles. Vamos a equipar a este robot. Una mira láser. Un cargador ampliado. Un tejido... Mecánico. Y una granada de gas. Yo que sé. Pero si es que no van a participar. Os lo digo yo. Autocargador. Y si participan tienen tan poca vida que va a dar igual que participen me parece. Que ahí está lo cachondo. Y una gran incendiaria. ¿Por qué no? ¡Hala! Ahí están. Bueno. Vámonos. De todas formas a la misión siempre tienes que llevar cuatro personajes. Los robots no participan hasta que no te derriban a alguien antes del enfrentamiento final. Así que no puedo llevar a los robots yo por mi cuenta. Digamos. Pero empezamos esta misión de la forma que menos me gusta. Están ocupando el ayuntamiento. Los guardias han sido... Totalmente sobrepasados. En coche. Cuando queráis. El coche es cacota. ¿Qué tenemos por aquí? Arma inutilizada o no me apetece. Lo mismo. Esto con Zephyr no pasa nada porque su arma no se puede inutilizar. Si no es que no podría hacer nada. O quedar marcados. Alguien va a tener que perder su arma. Están empanados los enemigos. ¿No nos van a disparar? Eso está bien. Todos por el medio. Y como no nos van a disparar es tontería gastar objetos. Godmother, Patchwork, ¿tienes algún objeto o no? Terminal, ¿tienes algún objeto? Sí. ¿Por qué te estoy llevando en este orden? Verge. Terminal, no hace falta usar objetos. Vamos para allá. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un paladín? Pues sí, disparemos. Ah, pero no. Son paladines. No son los que controlan mentalmente, por suerte. Una cosa. Estos del triángulo. Estos son mercenarios. Pero estos del triángulo no son de los que acabamos de eliminar. Bueno, vamos a coger los mejores porcentajes que podamos. Pero yo juraría que no son todos del mismo bando. Más paladines es más mejor. Uh, es verdad, envenenamos. Y puede que prendamos fuego. Ah, no, la que prendía fuego ya ha matado. Bueno, no importa. Ahora estas coberturas... Primero, esto es un coche. Y ya sabes lo que le ocurre a los coches cuando juego yo. Hablando de coches. Hay gente al lado de coches. Eso me interesa. Número 2. Estás al lado de un coche. De una puerta, nada menos. Interesante. Ese soldado está muy lejos. Y este... Complicado. La pregunta es... ¿Vemos al número 2? Es lo único que me importa. Porque... Hay que matar a alguien. Una cosa. ¿Veo al número 2 ya? Tengo el arma inutilizada, pero... No me importa demasiado. Uf, yo estoy detrás de un coche. Eso es un problema. Porque esto rompe coberturas. ¿Pero la mía también? Y creo que no veo al número 2. Podría correr y disparar. Es una cosa que puedo hacer. Y entonces sí ver al número 2. Pero eso no me libra de todos los enemigos. Y tengo a tres enemigos por detrás. Es que van a ser un problema. Pero mejor esta cobertura que la otra. Coche, explota, por favor. Gracias. Siempre puedes contar con que los coches exploten. Cuando estás haciendo ese ataque, es garantizado. Gracias, cobertura. Ahora, estoy descubierto por toda la derecha. Y me ha inutilizado el arma, pero no uso eso. Vale. ¿Quién es el siguiente objetivo importante? Este sicario que está al lado de un coche, ¿verdad? Soldado. Y reptil. El reptil es una muerte garantizada. Por desgracia, tiene demasiada vida para hacer exploits. Pero es una muerte garantizada. Recargaré para luego. Y simplemente sacudiré. Ahora, mirar la distancia de la sacudida en cadena mejorada. Esto abre nuevas posibilidades. Pero debería matar definitivamente ese reptil. Pero el rango ha aumentado una barbaridad. Esto le da a estos dos. Es que esto... Especialmente en la segunda parte de esta misión. La única cosa que no me mola de esta misión... Es que siempre es igual. Ojalá enfrentarte a los distintos bandos... Y esto hubiera sido la coña. Y esto hubiera molado un montón. Ojalá hubiera desbloqueado una última misión distinta. Que por cierto, esta no es la última misión. Pero casi. Pero no. La parte del final siempre, siempre es exactamente igual. Para redondear este juego. Para hacerlo perfecto. Nada. No voy a poder hacer tampoco una cosa mejor que matar a la serpiente. Para terminar bien. Y hacer que la gente tenga que volver a rejugar al juego. Hubiera molado que cada orden distinto de enfrentarse a los enemigos... Desbloquear una misión final distinta. O una parte de enfrentarse a algo distinto. Siempre encontramos al... Au. Ahí ya era esquivar mucho. Siempre nos enfrentamos... No sé cómo lo han llamado. Al soberano o al no sé qué. Al tío este que dijimos... Que nos dijo que le mirara a este tío. Pero ojalá hubiera tres líderes distintos. Y nos enfrentáramos a distintos... Yo que sé. A distinta gente. Es lo que le falta. Es un poquito de variedad. Y un final un poco más... Que varíe. Vale. Tenemos un reptil. Que está muy lejos. Un paladín. Y un dinamitero. Creo que no voy a poder eliminar a ninguno de ellos. Pero puedo stunear a uno. Este paladín está envenenado. Si conseguimos enfadar... A la serpiente. Que me temo que no es una posibilidad. Pero si puedo enfadar a este... A lo mejor... Le dispara al siete. ¡Macho! ¡Macho! Estos me han resistido todas las veces. ¿Qué coño es eso? ¿Hay alguien que pueda ser problemático? Me adormiré a este. Pero es otro paladín. Puede que resista de nuevo. Menos mal. Son 90% los que hemos fallado tres veces. Inmovilizado con esa no me viene bien. No me viene nada bien. Ok. Eso sí me viene bien. Ese dinamitero está muerto. Eso no me viene bien. Adiós coberturas. Oh oh. No hemos roto la cobertura. Pero aún así. Nuestro nuevo objetivo es este paladín. Que está al lado de un coche. Algún día. Pero en cuanto este paladín muera, ese dinamitero muere. Hablando de paladines. Madre mía. Estamos en muy mal sitio. ¿Hay alguien con poca vida? Este paladín está estuneado dos turnos. Ese lo podemos ignorar. Vamos a curar a alguien. Godmother. ¿Necesitas ayuda? Que no va a poder moverse y eso me va a fastidiar. Pero puedo empezar a dispararle al tío ese. Con una deliciosa lluvia de balas. O no, porque no lo veo. O sea, este sicario, por ejemplo. Los coches explotan gratis. Por eso me hubiera gustado dispararle a este por estar al lado de un coche. Fusión mental. Sí, por favor. Seguir haciendo eso. No os traerá nada más que ventajas. Vale. Matar a dos enemigos es matar a cuatro enemigos. Problema, no me puedo mover. Puedo. Aunque debería de disparar a este tío. Muy arriesgado. Nos va al turno siguiente. Pero cada coche que hay es una bomba de relojería, vamos. Esperando a explotar. Rastreando arma objetivo. Macho, deja de... Ah, menos mal. Deja de no utilizarme el arma. Quiero usarla alguna vez. Que por cierto, tenemos lo de eliminar. Como alguien se nos ponga tontos, podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Ahora hay gente cerca de otra gente que podríamos hacer bonitos rayos láser. Como por ejemplo estos dos. Este ya no está envenenado, pero está muerto. Aquí hay un... Tres. Pero podemos disparar primero, ¿verdad? Me he equipado las cosas. A este paladín. Aunque el porcentaje sea una mierda. Es... Me es... Me es igual. Y aquí hay una sacudida triple en cadena. Aunque por... No, mentira. Esta es mejor. Aunque solo sea doble. Nos cargamos a uno que ya no va a morir de otra manera. La otra forma no era ninguna muerte garantizada. Siempre hay que intentar eliminar enemigos. Son menos gente que nos dispara. Macho, tenéis una obsesión vosotros, ¿eh? Menos mal que no está marcada. Tengo a uno en mi mente. ¿A quién? Al número tres. Podría intentar hacerle una azota mental. Aunque no se va a morir. Pero es uno de los que tiene controla mentalmente, gente. Locura de combate. A ver si puedes quitarle a ese tío la guardia. Y romper la cobertura, si pueda. Bueno, también me vale. Yo no sé si es una mierda de daño, pero bueno. Cuatro de daño. Vale, ese tío está a media vida. Y pronto morirá este con su reptil. Ahora sí me puedo mover. Siempre que no me agarren, claro. Un momento aún. Pone que no me puedo mover. ¿Cuánto dura? Porque me viene muy, muy mal. No sé qué acaba de hacer. Ah, le he regalado una ciana a ese. Está demasiado lejos. Ahora ya no tanto. ¿Conteniendo? ¿En serio? Uh, vale. Sigues parada en el sitio. De verdad que no me viene nada bien eso. Necesito movilidad para hacer mis cosas. Esto con Zephyr no pasa. Tenemos disparo gratuito, ¿verdad? O sea que puedo disparar y luego hacer otra cosa. Creo. Y por desgracia aquí no me dicen las cosas que tienen el arma, porque eso sería demasiado útil. ¿Qué haría el zorro? Definitivamente tengo que centrarme en los dos tíos estos, pero están muy lejos. Voy a probar. Vamos a disparar a quien veamos y punto. Dime que no ha terminado tu turno. Gracias a Dios. Vale. Ahora podemos... Sí, cuela, cuela. El coche. Hay que pensar en los coches. Un coche es una bomba. Y es lo único que son. Ahora, como pueda moverme este turno, te vas a cagar, paladín. Hostia, está la polla de que regales turnos a la serpiente. Mira cómo huye como un valiente. ¡Hombre, mira quién puede moverse! Me caes mal tú, pero me cae peor este otro. No tengo que correr y disparar. Aún así, este es buen ángulo. Ah, menos mal, joder. Estabas apuntando a gente que no era. ¡Dos muertos! Ha quedado fuera de cámara, pero está muerto. ¿Tú tienes una obsesión o algo? Sin munición. Necesito recargar. Siempre hace lo mismo. Solo te veo a ti. ¡Ea! Voy a recargar. Date tranquilo ya con lo del arma, ¿no? Bien, ¿qué vemos por ahí? Tenemos... Si elimino a la gente que está dentro de mi red, no mejor mi puntería. Ese es un problema, pero bueno. Creo que voy a matar a la serpiente. O por lo menos le voy a tocar las narices. Ya que el otro está demasiado lejos para verle. A dormir. Ahora, de todas formas, Atlas... El grupo de Atlas tiene más vida que la madre que les parió. Un momento, ¿aquí se llaman Atlas, no? O son esos que se llamaban Alcahueo, no sé qué mierdas. De todas formas, los mercenarios y Atlas es básicamente lo mismo. Creo que el grupo se llama Atlas, pero los mercenarios son los que son Alcahueo. No sé qué mierdas. Pilas alcalinas. Me da igual. ¡Hola! ¡Por favor! ¡Huye! ¡No flotes! ¡Botmoder! Siempre tiene que haber alguien que llame la atención. El objetivo sigue en pie. No por mucho tiempo. Son el malvado grupo de las pilas alcalinas. ¡Oh no! ¡Estás huyendo! ¡Cago en s... ¿A que te has quedado con uno de vida? ¡Ah no! ¡Tres! Bueno. Eso tiene fácil solución. Y te digo más. Oh no, te has quedado con uno de vida. Aunque me hubiera gustado que el reptil muriera. Hubiera sido inteligente y útil. ¡Jobby, macho! ¡Búscate un hobby! Lástima que el coche estaba ya reventado. Cuidado. Eso no. ¡Bien hecho! Ah, la quería haber capturado al otro tío. Pero bueno. Me temo que no voy a poder. Y mi puntería superior... Va a hacer que mueréis los dos. Aún así me he intentado poner... No es la mejor puntería, pero... Gracias. Es un 82%. Te deberías poder fiar de que un 82% acierte. Claro que... Suele ser un error. ¿No puedo llegar a noquearte? ¿Gilipollas? No me lo puedo creer. Qué tontería de gasto de balas. Pero recargo gratis cuando mueras. Los softfusiles quitan demasiado poquito, ¿eh? Cinco de daño mínimo. Las cámaras de seguridad están bloqueadas. No tengo visual. Más disparos en las cámaras del consejo. ¡Rápido! Uh, la última parte de esta misión es interesante. Y usualmente tengo daño... Tengo otros personajes a lo mejor para hacer esta misión. Pero va a ser entretenida. Esta segunda parte ya es entretenida. Retaguardia a la última unidad. Más uno al blindaje. Eso no está nada mal. Los disparos que impacten... Aturden. Y críticos... Y un punto de acción adicional, ¿eh? Un punto de acción adicional. La última unidad, has dicho. ¿Quién me interesa que reciba más acciones? A lo mejor Terminal, porque regala acciones. A lo mejor Berge, porque así controlo más gente mentalmente. Voy a hacer Berge. Y por aquí entramos normalmente. Bomba incapacitadora, que seguramente lo fastidie enseguida. Y esto así normal. Vale, va a ser un orden un poco extraño, pero bueno. Ah, por cierto. Godmother va a estar flotando toda la partida. Pero si te da un ángulo superior, me vendría bien. Claro que creo que técnicamente no funciona. Por cierto. Ah, ya recuerdo. La primera parte es un tipo de enemigos. La segunda parte otro tipo de enemigos. La tercera parte otro tipo de enemigos. O sea, que hemos luchado contra el fénix gris. Ahora estamos luchando contra Atlas más... Ah, mezcla. Tenemos un par de la progenie. O como se llamen. Y a un par... De los escudos. Estos de... ¿Cómo se llame? El del escudo tiene que morir, sin lugar a dudas. Por cierto. ¿Hay algún otro escudo? Que no sea ese. Que me he emocionado al dispararle. Pero lo que pasa es que tienen más vida. Aquí todo el mundo tiene más vida y se hace muy cansino matarlos. Hay otro escudo. Y este está alerta. A por él. Tenemos una puntería del palo. Pero ese tío va a poner escudos como no lo matemos. Uh, buen arder. Uf, arriesgado. Pero está ardiendo. A lo mejor muere antes de poner sus escudos. Y envenenado. Ese tío está re muerto. Por Dios. El problema es que su primer turno sí lo va a llegar a hacer, creo. Está envenenado y ardiendo. Vale. Ese tío está muerto. Aunque se le ha pasado lo de arder al envenenarlo, creo. Tenemos que preocuparnos de este guardián. Pues fácil y sencillo. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de dispersión? La hay. Pero entonces no mato al otro escudo. Y si puedo matar a los dos escudos en el primer turno, mato a los dos escudos en el primer turno. Soy una persona sencilla. No quiero cosas complicadas. Solamente matar escudos. Ahora las coberturas dejan que desear. En todos casos. Creo que esta es la mejor cobertura porque ahí arriba hay dos salvajes. Son muy burros. Aún así les toca muy tarde en la línea temporal. ¡Y deja de flotar! Por lo menos no tienen escudos y eso está bien. Porque serían tres más de vida para todo el mundo. Ahora. Matón más sicario. Que Verge reciba sus turnos extra. A lo mejor me sirve para dormir a los dos tontos de arriba. Pero para poco más. Creo que es hora de sacar granadas. Puedo dispararle a ambos. Pero creo que tengo mejores probabilidades contra ese sicario. Sobre todo ahora que voy a romper la cobertura. Uff. Un momento. 62% contra el sicario. Tú estás loca. No tiene cobertura. La he roto. Tengo que intentarlo. No entiendo por qué el porcentaje era tan bajo. La verdad. ¿Cuánta vida te queda? Ah. Demasiada. Acércate a patchwork. Porfa. Ech. No ha colado. Vale. Tenemos sicario y tenemos matón. Los dos de las plantitas. Creo que esto podría extenderse hacia arriba. Una descarga eléctrica. Pero primero. ¿Puede alguien cubrirme? Dame un abrazo. Ajá. Se extiende hacia arriba. Magnífico. Por lo menos que se jodan un poquito. En esta parte que los enemigos están tan cerca unos de otros. La descarga... Ah, coño. Le da los cuatro. La descarga eléctrica hace bastante. Se ha enfadado. Eso no está bien. Pero bueno. Oye, no te acerques. Te lo estoy advirtiendo. Ya voy. Arma objetivo a la vista. Sabía que no era buena cobertura al principio. Pero no esperaba que fueran a bajar los matones. Quería cubrirme de los de arriba. Au. Que tienen escopetas y eso. Aquí hay opciones interesantes. Pero este salvaje... Ya está cerca mío. O sea que no va a recibir una descarga extra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero deberíamos tener tres turnos. Debería poder dormir al salvaje. Muéstrales cómo te siente. ¿Por qué flota Godmother? Buena pregunta. Le había dado a dormir. O yo creía que le había dado a dormir. Le he dado a locura de combate. Lo cual es literalmente lo que no quería hacer. Le tendría que disparar. Se supone que tengo tres acciones en este turno. Por lo menos puedo dormir al número tres y disparar al número dos. Solamente un turno de aturdimiento no es ideal. ¿Y tu turno extra qué ha pasado con él? Anda y que te den por culo juego. Eh, se ha movido. Ah, claro, pero ya estaba dentro del trango. No cuenta. Joder. Oye, Godmother, Godmother, Godmother. Vas a recibir ese... Va. Oye. Oye, disparale. ¿Qué co... Godmother, ¿qué estás haciendo? ¿Munición agotada desde cuándo? ¿Cuándo me han quitado mi munición? Por eso no ha disparado. El juego, de todas formas, me miente. ¡Ea! Pero contaba con las cosas de cercanía y tal. Vamos a ver. Aquí hay algo que se puede hacer. Algo inteligente. Este matón está muerto. Hagamos lo que hagamos. ¿Puedo compartir turno con quién? Es la pregunta. Patchwork puede quitar cuatro de vida garantizadas. Lo cual no es suficiente. Para este matón. A no ser... Que le... A lo mejor sí. ¡Tú puedes! Un segundo. Tengo una especie de plan. Y tiene que ver con bugs. No, no es un bug técnicamente. Pensaba que además me devolverían el turno. Pero no, claro. Lo he terminado de matar con la otra parte del ataque. No tiene importancia. Ahora sí nos toca. Vale. Ese sicario... Ese sicario está vigilando. Pero puedo disparar y luego atacar. Con el roboto. O... Atacar y ya está. Buen trabajo. Nos queda el tonto de arriba. Voy a ir acercándome sin que se note demasiado. Aunque tal vez no sea lo más inteligente. Pero debería dejarlo durmiendo. No puedo porque ya ha sido alterado. Con algún ataque mío. ¡Ea! Envenenado. Qué interesante. Está muerto. Posiblemente. Solo posiblemente. No me he fijado cuánta vida tenía. Está muerto. Se me olvida que tengo el veneno ahora con... Verge. Y eso es interesante. Y muy bueno. Sobre todo cuando hagamos en serie. ¿Me oye alguien? Teniente. ¿Cuál es su estado? He logrado llegar a una sala de seguridad. Pero están intentando entrar. Quédese ahí. Estamos frente a las cámaras del consejo. Ahora. En esta tercera parte. Me temo. Y me parece. Que nos va a tocar contra la sección de enemigos. Sionicos. Y eso es malo. Asegurar entrada y precisión. Los disparos impactarán contra enemigos. Serán críticos. Ok. No son muy buenas ventajas. La primera unidad queda marcada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La primera unidad va a ser con Mother. ¿La primera unidad va a ser con Mother? No. Porque es la última entrada. La primera unidad va a ser misteriosamente Verge. Pero merecerá la pena. Por la bomba de humo y por todo lo demás. Ahora análisis de combate. Renovación. Y estamos fresquísimos como nuevos. Pero en esto lo compremos por el mismo punto. Para que la curación nos afecte a todos. No os preocupéis. God Mother puede... O sea, Verge puede defenderse. Y si no, pues que le den. ¡Ah, no! Es una mezcla de robots y psionicos. Lo que más me gusta de los dos bandos. Pero debería haber... Usualmente en esta sala... Ah, mira, hay un dinamitero. Otro dinamitero. Un nigromante. Aquí está. Es el único ofensivo, pues... A por él. ¡Uy! Bonito veneno. ¿Porcentajes? Demasiado poco, me temo. Creo que lo voy a disparar a este Zem. Un Zem y estar todos juntos no es una buena combinación. Pero alguien tiene que encargarse de esto. ¿Es peor que me disparar una vez cuando estamos rodeados de humo? ¿O es mejor librarse de un Zem? Creo que es mejor librarse de un Zem. O dejarlo con uno de vida, por supuesto, que es lo que a mí me mola. Pero bueno. Más o menos bien. Objetivo a la vista. ¡Ahora! La defensa de la puerta tiene 5 de vida nada más. Y los enemigos van a ir a dispararle a eso. Sobre todo los que estén cerca. Y hay robots que no podemos controlar mentalmente. Y este tampoco lo podemos controlar mentalmente. El negromante le toca actuar. Al negromante va a invocar... Va a invocar dos aliados como hace siempre y no va a hacer nada más. Deberíamos centrarnos en otra gente. Por desgracia, a lo mejor tenía que haber... A lo mejor tenía que haber distribuido daños... Para luego utilizar en serie. Vamos a ver. Una locura de combate puede matar a este robot fácilmente. A lo mejor el dinamicero no sé si va a usar granadas o qué. ¿En serio? ¿Ha disparado el que estaba arriba en cobertura? ¿El que no tenía cobertura? Esto parece una tontería. Pero voy a dormir a este sicario. Porque tengo que defender lo que está al lado suyo. Solamente un turno. Eso es malo. Vale. No os preocupéis. Tengo un plan. No digo que sea un buen plan. Pero es un plan. Verge de nuevo. Necesito repartir más controles mentales y luego controlar mentalmente. Nadie suele utilizar el suero. No hay motivo para no hacerlo y no hay motivo para tener más turnos. Solamente va a atacar el nigromante entre nuestros turnos. Y el nigromante, como ya digo, va a sacar a dos zombies y no va a hacer nada más. Además, esos zombies van a estar cerca suyo. Pero por lo tanto una descarga eléctrica elimina todo ese problema. Creo que voy a ignorarle. No me importa a ese tío. Ahora que por fin. Es que en los combates, que solamente es un enfrentamiento, lo de regalar turnos está más cheto. Ahora que tenemos varios enfrentamientos, se complica un poco más la cosa. Pero ya hemos llegado al tercer enfrentamiento y ya estamos en el momento que nos gusta. El momento de los turnos gratis para todos. ¿Quién es más problemático? ¿Este es otro nigromante? Mierda. Si un nigromante saca zombies, el otro ya no saca zombies. ¿Podemos eliminar a varios enemigos de una? Esa es la otra. Están demasiado alejados. Creo que el robot va a ser un problema para nosotros. Pero estos dos sicarios es un problema para la defensa que tenemos que hacer, se supone. Voy a venir aquí. Acabamos de pisarle la cabeza a ese tío. Es posible. Pero este lo más seguro es que no se muera. Igualmente aún tenemos otro turno más. Probablemente debería ir a por el otro mamarracho. Vale. ¿Locura de combate? Al sicario para matar... No. ¿Al nigromante? Seguramente resista el control mental. Pero debería intentarlo. Quiero hacer un aliado más. Este dinamitero sería una opción interesante. Por Dios, mata al robot. Gracias. Y ahora titiritero. Yo tomo los mandos. Controla mentalmente y dos controles resistidos. ¿Dos mutones? ¿Qué pensarías que no deberían resistir mucho el control mental? Pero bueno. Saca zombies. ¿Sabes que quieres sacar zombies? ¿Dónde están tus zombies? ¿Dónde están tus zombies? ¡Ahí están tus zombies! ¡Bieeeen! Está muerto. No, perdón. No me preocupa. Bueno, 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 bueno. Y aquí es cuando la cosa... Se complica un poco. El sicario es mío. La puerta está a salvo. Este robot, sin embargo... No me inspira confianza. ¿El objeto de los turnos gratis lo tengo con Verge? No, ¿verdad? Se lo he pasado a la otra. Espero haberse lo pasado a la otra. No estás muerto. Preferiría que estuvieras muerto. Ahora este negromante... Va a sacar zombies también. Pensaba que solamente sacaba uno zombie a la vez. Bueno, no importa. Realmente solamente va a haber unos zombies. Uy, te has movido. Qué desgracia para ti. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Puedo disparar. Y aparte hacer mis movidas. Así que... Eliminar sí que termina mi turno, me temo. Eso está mal. Vale. Esto no es lo más inteligente, pero necesito matar a ese sicario. Un segundo. Ha llegado la granada de descarga. Ha llegado el momento. Podemos... Podemos, podemos, podemos... Esto solamente hace dos de daño, ¿eh? Podemos stunear... A este dinamitero, voy a decir. Porque tenemos a la gente muy cerca suyo. Y una granada me puede fastidiar. Solo uno de aturdimiento. Con los robots hubiera sido mejor, pero bueno. Podemos disparar a este de aquí. Aunque aquí hubiera habido una cadena bonita de electricidad. Sin embargo... Tengo una muerte garantizada. Pero mirad qué electricidad más bonita había aquí. Tengo una muerte. Una muerte que le puede disparar a la cobertura de la puerta. Me interesa esta muerte porque mueren sus dos zombies espectrales, pero... Actúa muy tarde. Terminal puede encargarse. Pues eso espero. ¡Wiii! Mira cuánto rayo. Ok. Mi querido... ¿Cómo te llames? Dispárale al dinamitero, supongo. Y si puedes desactivarle su arma, mejor. Nah, esto no quita una mierda de daño. Este es aliado mío ya para hasta el final del turno, por cierto. Que quede claro. Eso siempre es interesante. Le vas a quitar muy poco, de todas maneras. Deshabilita, entonces. Aunque aún así lanza granadas. Creo que va a dar lo mismo. Uh, tengo disparo garantizado. Lástima que no tengo una granada, pero tengo un inductor móvil. Y esto es otra descarga eléctrica. Así que... ¿Quién quiere turnos? Todo el mundo quiere turnos. Mira cuántos turnos. Disparemos al dinamitero. Acertar no sé, pero las coberturas... Me las estoy cargando todas. Sacudiendo el objetivo. Ya no hay zombies. Ahora, tengo un disparo garantizado. Que debería hacerle a este dinamitero. Pero está estuneado. Pero solamente un turno. Tú tienes el arma inhabilitada. Que no sé si sirve para nada realmente. Y aún tengo... Un momento, ¿puedo dispararle a ambos? Ante la duda. ¡Qué mierda de disparo! Creo que voy a intentar insistir. A ver si mato a uno. Aunque este es el que tenía el arma... Desactivada. Pero este tiene un turno menos. Así que no puede reventar. Puede tirar la granada, pero no reventarla. Lo cual va a hacer poca diferencia. Porque va a actuar demasiado pronto. Puedo... Hacer locura de combate. Pues tú por... Supuestamente va a funcionar. Supuestamente. Estoy echándole mucho rollo. Pero esto está ya básicamente decidido. Este zombi debería morir. Este otro zombi debería morir. Y aquí te voy a disparar porque alguien tiene que hacerlo. ¡Buenito veneno! Siempre se me olvida. Pues... Vamos a recibir una granada. Eso es malo, pero eso está estuneado. Así que como si no existiera para mí... Pero hemos dejado la puerta perfecta. Así que oye... Usualmente algún disparo siempre recibe. Dos de daño. Y ya está. Quería pegarte una descarga, pero bueno. Podría capturarte a lo mejor. Pero tengo... Tres balas. Aunque pensaba que tenía más. Y pienso utilizarlas. Literalmente podía haberla intentado capturar, pero... ¿Quién he necesitado a todos? Yo definitivamente no. Ahora las tres misioncitas estas del final... Ignorar lo que he dicho, pero... De todas formas, me lo van a spoilear. Ya, o sea que... De entrenamiento completado. Buen trabajo. Sigue entrenando. Todo lo que no has entrenado antes. Pero... Esto. ¿Y quién intervendría? ¿Quién intervendría? X-Com en realidad. Al caudón. Exacto. Se trataba de generar miedo. Y habría funcionado, de no ser por Quimera Squad. Así que presionaron al ayuntamiento. Si un gobierno deja de existir... Hay que reemplazarlo. Pero fueron descuidados. Los mercenarios se coordinaban desde la Torre de la Ascensión. ¿Atlas está ahí? Es el antiguo cuartel general de Advent. Ese lugar es una fortaleza. Una fortaleza en la que quiero que os infiltréis. Debemos atacar a Atlas lo antes posible. Tengo una idea sobre cómo podemos entrar, pero... Al Escuadrón no le va a gustar. Explícaselo por el camino. No podemos esperar. Literalmente ya es acabar con Atlas. ¿Pensarías que el cuarto bando sería una serie de... Enfrentamientos y todo eso? No, es un enfrentamiento inicial y un enfrentamiento final. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Reduzcamos el pánico aquí solo porque sí, para que esté el mapa más azul. Pero... Ya está. Se acabó lo que se daba. ¿Podemos comprar algo? Esto del teletransporte me interesaría. A lo mejor. El disco de reposicionamiento es un objeto que me permite detransportarme. Así que... Además, aunque estés inmovilizado. Eso me hubiera venido bien antes. Eh... ¡Vamos a la misión! ¡Vámonos! ¿Podemos poner a Torque en el equipo? Sí, pero se me ocurre otra idea. Podemos no hacerlo. ¿Qué os parece la idea? A mí me mola. Vale. Las balas de veneno y de fuego han sido útiles, pero ¿alguien le gustaría teletransportarse? El suero de sobrecarga cada vez me convence menos. Esas curas... ¡Meh! ¡Aj! Puede ser útil... ¡Mmm! Teletransportarse... Ahora, el escudo no sé yo. Bueno... Esquivar es que es esquivar y no estoy esquivando. ¿Qué balas tenemos? Macho, eso no es la tarjeta, juego. No me toques las narices. Venenosas... Alguien le vendría bien teletransportarse. ¿Si me teletransporto, la electricidad funcionará también? Hay un objeto que te permite teletransportarse para la escopeta. Podría ser interesante, pero... Ya tengo cosas interesantes en la escopeta que no me gustaría perder, como penetrar armadura. Y por cierto, va a ser útil. En esta partida. Y tenemos que correr y disparar, en cuyo caso... El teletransportarse... Está bien. Estos dos encuentros son mentira, como siempre. Pero bueno... Creo que me voy a quedar como estoy. Tenemos las cosas planteadas. Sufrimos un poco con Godmother por no tener el botiquín, pero... Vamos para allá. Esa pared no me creo yo que te la has cargado con el coche, pero vale. Era más fina de lo que parecía. Pero entramos con el coche y eso nunca me gusta. ¿Cómo lo sabes? Es poco más difícil dañar. Tampoco tenemos más opciones. Vercha. A lo mejor puede que tenga que levantar a alguien. Pero aquí va a haber popurrí de enemigos de nuevo. Creando abertura. Creando abertura. Y tenemos que intentar guardarnos los objetos para lo más al final posible. Pero esta misión ojalá cambiara. Al ser... La misión final. Que ahora sí que sabemos que es la misión final. Aunque ya lo he spoileado que era la misión final. Uf. Tenemos buenos porcentajes. A lo mejor podemos matarlos. A los dos zen. Con un poco de suerte. Claro que... Eso hace falta tener suerte. Tienen la misma vida los dos. Manda huevos. Pero me han dicho... Ah, salto a la sala ya directamente. Es la misión final. A lo mejor también molaría que si has hecho todas las rutas posibles como... Antiguos mostraban una zona diáfana tras el muro. ¿Cómo iba a saber que era el campo de tiro de Alcaudón? No todos somos iónicos. El... Ok. Aquí hay un 2 y un 3 interesantes. Que no sé qué iba a decir. Puede que un 2 y un 5. Pero esta cobertura creo que no me va a dejar hacer un cono. Que el juego ya me ha dicho que esta es la misión de acabar con Atlas. Que a lo mejor si... Has hecho todos los caminos posibles se desbloqueara una misión final. Final estaría chulo. Pero me temo que no. Creo que el final siempre es igual. Y es una pequeña lástima. Es una misión complicada porque los enemigos tienen más vida de la normal. Yo creo. A ver. Este comando las posibilidades de que se mueva. ¿Cuántas creéis que sean? Porque creo que no me queda otra. Soy muy yolo. Pero es que usualmente tengo más personajes yolo que le ayudan en su misión. Yolo. Pero en este caso no. Pero voy a disparar al Zem. Me da más miedo. Ahora necesito que se mueva el número 2. Y me la estoy jugando. Pero como le flanqueo. Usualmente se mueve. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Eso me viene fatal. Oye. Ah, humo. Siempre usan humo. Pero me ha envuelto a mí también. Me viene bien. Ok. ¿Quién quiere control mental? ¿Quién quiere control mental? ¿Quién quiere control mental? ¿Quién quiere un poco de control mental? Ese comando. Locura de combate para dispararle al número 2 simplemente. Es como te sientes. Jo, tío. Macho. Bert. Te has dado cuenta que te has escondido detrás de un objetivo que tiene un sectoide, ¿no? Así que es irónico. Y a ti te duermo. Solamente un aturdimiento. Ahora, esta misión es larga de cojones. Aturdirlo uno es como no aturdirlo, macho. Pero tengo aquí dos... Controladillos. Estáis bastante cerca los unos de los otros. Lo cual... Tiene posibilidades. Ah, solo tres descargas. No hay ninguna forma de hacer un enlace de cuatro personajes. El sicario número 3 va a recibir y el sicario número 2 me interesaría que recibieran. Vale. Primero disparamos a... Aunque sea un porcentaje de mierda... Puede que muera. Es lo que tiene. Pero bueno, el daño se lo van a llevar, quieras que no. Un poquito de daño. Pero bueno. ¿Cómo les gusta joder las armas? Si no las uso, casi. Siempre tenemos alternativas. ¿Y tú no te traes transporte a través de la cobertura? Que está feo. Más tonto ha sido tú por intentar disparar a través de cobertura. Que tenías el flanqueo. Si te lo he regalado yo, el flanqueo. El flanqueo va a servir de poco. ¡Hola! Debería ir a por ese dinamitero, pero no hay huevos a que lo vaya a matar. A no ser... Que lo ventile, claro. Hablando de disparos garantizados. ¡Uh! Bonita posibilidad. La acepto regañadientes si funciona. ¿Funcionó? Tu arma a veces quita muy poco, a veces quita mucho. No lo entiendo. ¡Oh, oh, oh! Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. La forma definitiva para conquistarlas a todas. El legendario Kono. Ahora, no hemos matado este comando, pero es daño minúsculo. No me queda munición. ¿Para qué necesitas munición si tienes cosas mentales? También, ese tonto con uno de vida manda huevos. Pero sí, hazlo. Mira que el Kono en X-Con 2 era 100% inútil. Pero aquí los enemigos están tan cerca. Unos de otros. Y ahora, azote mental. ¡Azote mental! ¡Viso, necesito un aparato! ¡Azote mental! Ahora, hemos dejado al sicario sin matar, pero bueno. Vida recuperada. Todos contentos. Ahora perdamosla. Desactivando arma objetivo. Ahí está. Dadme un momento para recargar. ¿Estáis en posición de descarga eléctrica, por favor? Están los dos muertos porque ya los ha desaparecido de aquí, incluso de la línea temporal. Que patchcore está cheta, joder, creerme. Mirad lo que puede hacer. No hay coberturas ni coberturas. Eso no lo hace vuestra serpiente. Vale, lo saben. Daos prisa. Veo mucha actividad en la planta 80. Tenéis un ascensor. Seguro que llega hasta arriba. Escucho ruidos metálicos. ¿Y vosotros? Torque es la mierda y lo sabéis. Torque es el peor personaje del juego. Solo lo queréis por su cuerpo. Retaguardia. La última unidad que revisa esta... Bla, bla, bla. Blindaje. Ok, solamente la última unidad. Si solamente meto una unidad. Arreglado. Todos los enemigos no agresivos. Que protegen. Quedan sorprendidos. Y... La primera unidad es inmovilizada. ¿Quién tiene la... ¿Tú tienes? Que te inmovilicen no te importa mucho. ¿A qué no? Y aquí... La última unidad... Recibirá un punto de acción adicional. Interesante. Interesante. Terminal no termina el turno con sus disparos. ¿A qué no? Bomba incapacitadora. Que seguro que la fastidiamos. Pero bueno, gastémosla. Entrad, entrad, entrad. Entremos. Solo hay esa torque porque se comió dos granadas. Se comió una granada de plasma. Eso es... Oye, no atraveséis la puerta, cabrones. Eso es cadena perpetua mínimo. O garrote vil. Siendo generosos. Hay bastante gente violenta. Este dominador podría cobrar. Y creo que... Vamos a hacerlo. Oh, mira, hechiceras. No se echaba nada de menos. Nada de nada de menos. Pero matemos a este. Los dominadores van a hacer que todo el mundo... Las hechiceras... Quiten más vida y eso no me apetece. Por cierto, hechicera. Te llaman por los aires. ¿No puedo hacer que flote la hechicera? ¿Será posible? Pues disparala. ¿Qué opinas del veneno? De todas formas, no habéis visto a Blue Blood. No tiene importancia... Ni patchwork, ni hostias. Porque Blue Blood es el tío más roto del universo, yo creo. Necesita una tarjeta de acceso. Uno de esos matones de Alcaudón debe tenerla. Tiene una ventaja. Es pistolero. O sea que... De base se supone que no quita... Que no quita mucha vida. Pero tiene una ventaja que puedes correr... Stunear a un enemigo. Y después de haber stuneado a un enemigo y a lo mejor capturarlo... Se queda en guardia. Lo cual, además en guardia... 360 grados. No un cono. Una guardia antigua que dices... Ah, pues nada, muy bien. Y por cierto, su primer disparo puede ser gratuito. Hay una pistola que te da un disparo gratuito para empezar. Puede disparar dos veces por turno. Tiene un ataque que es una lanza que puede atravesar. Y tiene, por supuesto, porque como no va a tener su habilidad única es disparar a todos los enemigos que ve. Porque por qué no va a ser ese ataque. O sea que... Ah, y su habilidad que entrenas en el... Y eso gasta muchas balas. Todo eso gasta muchas balas. Pero su habilidad que entrenas en el gimnasio, vamos, en el entrenamiento, es... ¡Recargas gratis para siempre! Así que te pones un cargador ampliado y haces así... ¡Mira cuántos disparos! Y la lanza de anulación no gasta disparos, porque ¿para qué va a gastar? Y a lo mejor debería quitar menos que sus disparos, pero no, quita lo mismo. Pero bueno, o sea, ese tío está muy roto, me encanta. Tenemos un nigromante con demasiada vida para matarlo de una, pero tengo una bonita escopeta. Que a lo mejor podríamos intentarlo aún así. Ahora, coberturas. ¿Qué son coberturas? Y un paladín que está demasiado lejos para matarle. Bueno, 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 bueno. Ah, este tío tiene la llave que tenemos que coger para huir de aquí. Cosas que me han explicado, pero no estaba prestando atención. Estaba diciéndolo mucho que me gusta mi negro. Corre y dispararlo he gastado, cago en... Macho, ¿qué cobertura has cogido, Verge? Tío, ¿no ves qué te flanquea el primer enemigo? Podría intentar pegarle con subjugación. No me han dado ninguna culata. Las culatas, que no son culatas, los marcos de las armas, o algo así se llaman, no sé cómo se llaman. Es un objeto que hace que pegues más daño cuerpo a cuerpo. Le pones eso a Blue Blood, pegar más daño cuerpo a cuerpo, y además se queda luego en guardias o en muertes garantizadas. Torque no se come los objetos, Blue Blood, o sea... Torque se come los objetos y Blue Blood no los hace, pues claro que no, porque es una persona razonable. Pero ya digo, Torque lo más que puede hacer es matar a un enemigo a la vez. Blue Blood puede matar a cinco fácil si tienen poca vida. Con lo de apuntar a todos, es una locura de hombre. Tú combinas a Blue Blood con Zephyr, que es daño garantizado, con Godmother... ...y con Patchwork, que es daño garantizado, y dices... ¡Qué medicón y qué hostias! ¡Vamos a matarlos a todos! Y que Dios los seleccione, y ya está. El ocho está muerto, es lo único bueno que hemos sacado de la entrada. Pero es que todos tienen tanta vida que no sé a por quién ir. Puedo intentar quitarme al número cinco, pero es que mis coberturas son tristísimas. Cambio de posición. A ver si adivino con cuántos puntos de bea te has quedado. Efectivamente. ¡Ah! Que es un negromante, va a hacer zombies. Y no preocupándome, vale. A mi Claymore se me copió la escopeta y ya no le puedo equipar ninguna. A mí me parece que en mi partida inicial, otra persona se comió el arma. Alguien se desequipó también, pero no recuerdo quién fue. Pero es un error demasiado común, no tiene sentido. Ok, ese paladín si muere matamos a una hechicera, y eso está muy cheto. Ok, vamos a ver. Ah, Patchwork, te hemos dejado parada. En esta partida precisamente no es una buena cosa. Ah, disparemosle a este. Estás ardiendo, qué interesante. Cuenta de más. Este estúpido resonante me cae mal. Voy a tener que matarlo a propósito. Y me fastidia porque aquí hay enlaces que pueden darle a varios objetivos. De hecho, creo que lo estoy dando a los tres. Sin embargo... Supongamos que quiero eliminar a alguien. En particular a este tío de aquí. El porcentaje es asqueroso. Bueno, vale. Hagamos lo que tenemos que hacer. No es un fallo. Es el juego que decide al azar que un personaje se coma un objeto. Es XCOM, es posible. Ahora, estás ardiendo. No deberías poder disparar. Ah. A lo mejor no puede. La hechicera está muerta, no nos preocupemos. El número 12, básicamente, también. Esta hechicera es un problema. Y el nigromante y los dos zombies que están en el ras mío tampoco te voy a decir que no es un problema. Porque lo son. Puedo llegar allí. Y esta cobertura parece estúpida, pero bueno. Repartamos veneno. El veneno es bueno. Es amigo nuestro. ¿Cuántas hechiceras han puesto? O hechiceros. Con sus teletransportes que yo también podría haber tenido, pero decidido que no eran tan útiles. ¿Las has hecho tiranía a un zombie? ¿Las regaló un turma a un zombie? No contaba con eso. No contaba con eso para nada. Eh, ruptura espectral. Simplemente tengo que no estar al lado suyo. No me gusta malgastar, pero es que fastidiar esta cobertura... Espérate, este no es el pixel que busco. Lo he visto, sé que está... Aquí está el pixel que busco. ¡Lanzo plasma! Macho, las cosas no desaparecen. Creo que están rotas. Pero sin embargo, ¿siguen ahí? Pues no, siguen ahí. Qué servidores más duros. Quería quitar coberturas, que para eso tiro las garnadas. Para matar a este nigromante, porque no puedo hacer disparo garantizado. ¿Cómo pueden ser irrompibles dos servidores de plástico del palo? Ah, no, no son servidores, pensaba que eran... Son como cajones de almacenamiento. O algo así. Pero tengo que matar al nigromante para que no me jodan a Verge. Porque creo que si el zombie desaparece porque muere el nigromante no explota. Y la palabra clave es creo. Tu arma a veces quita mucho, a veces quita poco. Y eso me da miedo. Podría venir aquí y matar al nigromante. Alternativamente puedo utilizar a Godmother para matar al nigromante. Y yo, empezar a hacerle daño al paladín. Esto es doble cobertura. Por lo tanto no veo al paladín. No me lo puedo creer. Pues voy a matar a esta hechicera porque sí. Esta sigue a su rollo. ¡Ey! ¡Lanza! Eso es lo que puede hacer, básicamente. Godmother. O sea, no. Blue Blood. A ver, nigromante, tenemos que hablar. Y estoy creo que en el rango de explosión de esto. Como explote la hemos cagado. ¿Y bien? Uf, qué alivio. Paladín, acércate. No, no incites, que eso le regalo un turno. Creo que lo sabe. Pero, au. Eso es malo para mí. ¡No te escondas! Eh, dos. Si le hago éstasis, ¿no se cortará la conexión? Creo que no. Resonante, necesitamos tu llave, pero estás ardiendo. Deberías morir. Eventualmente. Creo que... Voy a coger el daño garantizado, aunque no sea mucho. Electrocutando al objetivo. Bien hecho. Hay que contar con que el fuego le mate, pero el fuego puede hacer uno de daño solo. Ahí está. Creo que puede hacer más de uno de daño, pero no va a colar, ¿eh? A mí creo que me ha llegado a hacer tres. Dominio oseónico, no importa. Estás muerto, aunque esa hechicera ahora quita mucho. Ver... Ver... Te puede curar la otra, pero la otra tiene que curarse a sí misma. Este paladín está bien escondido. El resonante ha dejado de arder, por cierto. No tengo a nadie en mi mente, lo cual es súper raro. Y eso es cobertura completa. Da igual que me acerque a él. A ver si mi puntería superior sirve de algo. Ah. Uf, no. 74% aún así no está mal. Envenenado, ¿eh? Claro que me da lo mismo que esté envenenado que no. Porque la hechicera va a atacar y tiene uno de daño extra. Y eso no me conviene. Antes de nada. Esto termina con el paladín. Y la hechicera. Solo hay un problema. Te vienen refuerzos. Tenemos la llave, vámonos de aquí. A la ascensor. Corre. ¿Puede alguien cubrirme? No. Pero te aguantas. Verge. No tienes mucha vida, pero no pasa nada más. Esto va a ser un ángulo terrible. Pero quédate en guardia. El arma está vacía. Terminal. Oh, Dios mío. La que está más lejos es la que corre menos. Y eso va a ser un problema, definitivamente. Hola. Ah, robots de los que se inmolan. Los había olvidado. Y no se echaba de menos. Cuánto tiempo sin veros. Estos van a utilizar su turno para decir, ajá, me inmolo. Y yo voy a decir, qué puta gracia me hace. Tirando a ninguna. Pero no confío mucho en Terminal. Si Terminal no puede llegar, tenemos un problema. Espero que pueda llegar. El ascensor en su turno. La parte buena es que Password le hace más daño a los robots. Y podemos tirar una descarga. Sí, ¿por qué no? Le va a dar a los dos. Aunque se van a inmolar, así que me va a dar lo mismo. El primero, este de aquí, va a decir, ah, me inmolo. Pero con un poco de suerte no llega por Terminal. Ah, qué hijo puta. Ha visto lo de... Ay. Esto es un problema. Ah, que es verdad. No estoy en cobertura. Mira. Te vas a intoxicar un poco, pero estamos en el ascensor, así que... Me da igual. Esto espero que se pase en el siguiente enfrentamiento. Creo que entraremos curados. De todas formas, voy a utilizar la cura de Terminal. Que la tengo sin usar. Son dos de vida a todo el mundo. No hemos perdido mucha, mucha, mucha vida. Nos va medio a arreglar. Allí quedaréis totalmente expuestos. No pienso morir en una azotea. No sé vosotros, pero yo no. No lo digas muy alto por si acaso. Los disparos que impactan contra los enemigos serán críticos. Tampoco es una cosa exagerada. Verge en segundo lugar. ¿Alguien tiene algún dispositivo que no haya utilizado? No. Pues Verge... Ah, no, perdón. Sí, estaba puesto ya. Verge, patchwork con escáner. Y Terminal con renovación. Porque estamos en el enfrentamiento 3D3, que definitivamente es el enfrentamiento 3D3 y no hay más enfrentamientos. Porque es el último bando y por ser el último bando no creo que tenga 4 enfrentamientos a posta. Aunque esta es una misión que ya he hecho y sí que sé lo que va a ocurrir. Las sierpes son las... Bueno, va por ellas. No se ha muerto. O sí se ha muerto. No se ha muerto. Está buen. Tengo que hacerlo. Y quitemos la vida al guardián, aunque seguramente acabe tirando su escudito, pero bueno. Es que al final será Torgue. O Torgue, en realidad. Y os dije, ¿lo veis? No hay que fiarse de la serpiente, la mala, mala, te digo. Qué bonito escopetazo tienes. ¿Te importa si... te disparo un poco? Buena pose. ¿Eso tiene que ser más incómodo para dormir? Lástima que no los hayamos dejado tocaos, pero bueno. Por cierto, este caos se parece mucho a las partidas de XCOM 2, de las fuentes. O del XCOM 1 incluso, quiero decir. Las plazas estas que habían con esta estructura similar. A ver, ¿número 6 o número 2? Pues debería ir a por el número 2. Claro que no se va a morir. Así que, a dormir. No escudos, por favor. Lo de la posibilidad de estunear solamente un turno es una guarrada, pero ea. ¡Libera tu frustración! Mientras no seamos nosotros. Lo he acertado, pensaba que había fallado buen trabajo. Mira que deliciosa vida. Esa habilidad está muy bien. A lo mejor, si hubiera cambiado a alguien, hubiera sido a Verge. Más que a Password, sin duda. Porque lo de control mental, bueno, pero... o sea, hay mejores cosas. Vale, tenemos un número 2 por ahí, interesante. Los porcentajes... no muy buenos. Y ese tiene 5 de vida. Podía haber tenido 4, pero no tiene 4 de vida. El ataque del condensador puede quitar el éstasis, no me gusta tanta aleatoriedad. Mi campo de éstasis no ve al enemigo. Bueno, voy a hacer una cosa. Fallar, aparentemente, pero también... esto. Que algo de vida le quita. No lo va a matar, pero garantizar la muerte era casi imposible. Podría capturarle, aunque sabemos que no lo pienso hacer. Son terroristas, no negociamos con terroristas. Daño garantizado. A lo mejor si tiene que haberlo intentado con 2 de daño. Usualmente quitan más. No sé qué está pasando. Ese acólito... podemos hacer que muera. Casi seguro. No seguro, pero casi. Incluso sí seguro. ¿Quién necesita balas? ¿Pueden hacer 10 de daño? ¿Desde cuándo hacemos tanto daño? Claro que es un disparo triple. Ajá. Y ahora una descarga eléctrica mata a ambos. Claro que... Esto no ha terminado. Cosa que no sorprende a nadie, imagino. Pues... La situación parece bastante controlada por aquí, ¿no? Yo creo que... Verge mata a ese guardián fácil. Porque tenemos que recibir a las visitas. Ah, solo tengo 3 de daño garantizado. Pero de todas formas... Un disparo bien tirado lo mata. Dependo mucho de mi daño garantizado y no hace falta realmente tanto. Los 100% de la puntería. Lo bueno de Verge es que con la puntería es básicamente daño garantizado. ¡Uh! Hay que moverse, ¿no? ¡Qué curioso! Es casi como si me moviera gratis. Gratis, te digo. Déjale que se lo piense un momento. El juego no sabe lo que hacer. Deberíamos haberle hecho un ataque cuerpo a cuerpo y no se lo hemos podido hacer. Espérate. ¿Dónde está el robot? Creo que el problema va a ser el robot. No sabe dónde meterse. Ahora es cuando. Gracias por el movimiento gratis. Lo acepto regañadientes. Esto no debería hacerlo y no debería aprovecharme de ello. Sin embargo... Uff. Qué coberturas. O falta de ellas. ¡Hola! ¿Quién quiere mutones? ¿Quién quiere mutones? Por cierto, un... Dos. No. Creo que solamente uno de ellos es... De la clase esta especial. ¿Cómo se llama? Joder, los pretorianos. Te dan mucho asco. Pero hay gente acercada. A ver. A ver. ¿Hay alguna forma de pillar a más de dos en un cono? Debería priorizar pegarle al pretoriano, sin lugar a dudas. Pero me temo que están demasiado alejados para un cono de tres o cuatro personas. ¿Lo están? Creo que están justo a la distancia que no puedo hacer un cono. Sí, solamente puedo llegar hasta aquí. Qué lástima. Si pudiera pillar a tres, hubiera sido una risa. Pero me temo que no me salen las cuentas. Pillaré a estos dos. Y me quedaré al lado del pretoriano. O me quedaré ligeramente un poco alejado del pretoriano. Para que tenga que acercarse. Tal vez aquí. Que tenga que venir a... a... a flanquear. El pretoriano es el tercero, ¿verdad? Siempre son el primero en... en venir. ¡Hola! Menos mal que no me he cargado el asiento porque entonces mi plan sí va a la porra. ¿Vemos a alguien desde aquí? Sí. Pero no tenemos cobertura. Aún así puede ser útil. locura de combate. ¿Queréis dispararle a vuestros compañeros? Tal vez tú dispararle a tu compañero. Hay que hacer daño. Vamos, nada más que hacer daño. Lo demás me da todo igual. Vuelta abajo. Los he visto que quitaban más, pero bueno. vamos a ver si nuestro plan funciona. Acércate a mí. Sí, sí, el dolor está muy bien y todo eso, pero acércate a mí, porfa. Aunque aún así creo que no se va a morir. Lo que me temía. ¡Hala! ¡Qué fallo! Al aire. Pues mejor para todos los involucrados. Ah, que te vas a acercar a mí también. Pues mejor. Cuanto más cerca estéis, mejor para todos. qué descarga eléctrica más bonita hay aquí. Qué casualidad que es justo lo que podemos hacer en este instante. Ah, y llego. Magnífico. Estoy completamente de acuerdo. Pero antes... Este mismo. Por favor, acercaros todos a la loca de la escopeta. No va a pasar nada. Y tampoco tiene nadie detrás para hacer esto luego. Magnífico. Este sabía que no se iba a morir porque el daño máximo era 3. Bueno, técnicamente creo que el daño máximo podía haber sido 4. Pero bueno, hubiera sido mucha falla. Es mi falta de cobertura. La vamos a pagar ahora, pero bueno. esto está casi vacío. Sé que no debería. Sé que realmente no hace falta. Y que a lo mejor me vendría mejor guardármelo para después. y lo voy a hacer porque mi plan era pasarle el turno a Godmother de nuevo. Es que su turno viene después, pero quería pasarlo antes de los refuerzos para venir aquí y disparar a todo lo que se mueva. Qué fallo que no pueda hacerlo. Ahora, Dios mío, las coberturas brillan por su ausencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto en X con 2 no lo hacía ni jarto cuerva. Quitaré la guardia, supongo, pero esto es una muerte. Y ahora viene lo que más me gusta además de esos serpientes que pueden agarrar a todo el equipo y tirar veneno aunque el veneno no nos afecta excepto con Godmother que sí nos afecta. Pero si hubiera estado más cerca hubiera podido hacerles un recibimiento cojonudo. ¡Ah, coño! Un tonto de fuego. Esto sí que no lo echaba de menos. Estúpidos tontos de fuego. Oh, Dios. ¿Qué hago ahora? Por lo menos su turno viene tarde. Esas dos van a ser las primeras en actuar. Pero tengo que bajarle la vida al tonto de fuego. Es un tonto y tira fuego. Me quedo sin balas. Pero una descarga eléctrica debería matar al tonto de fuego. y cuento con eso. Y cuento con eso. Cerquémonos poco a poco y voy a dormir a esta. No puedo evitar que la segunda actúe. Espero que no agarre a mierda. Aún así va a actuar. Espero que no agarren a nadie. Espero. Y ya veremos. Hola. Hay gente sin coberturas. Específicamente Vale. Ok. Son serpientes. Les gusta mucho tirar veneno. Eso es lo único bueno. Lo que pasa es que tienen un veneno que me impide moverme. Y eso sí me fastidia un poco más. Por suerte ese purificador está básicamente muerto. Y le voy a disparar al salvaje. Aquí ¡Uh! Tengo que matar al purificador. No puedo permitir que el purificador esté vivo. El purificador es más cabrón. Y es una lástima porque había daño a tres enemigos. Pero bueno. Y mataba a otro enemigo que también iba a actuar de inmediato. Pero es que el purificador me la lía enseguida y lo detestó. Ya nos la fastidió cuando nos enfrentamos al primer bando. Uneteros tíos de fuego que no hacían nada en el XCOM 2. La unidad más inútil del juego. Sin embargo aquí ¡Ah! Sí que puedes disparar ardiendo. Sin embargo aquí me la jodieron muchísimo. ¡Uh! No esperaba que fuerais a fallar. Pero me temía que podía pasar eso. ¿Os habéis quedado acá con ganas de desfraigas eléctricas habéis dicho? No os pasa nada. Yo os las hago. Podemos matar a ese salvaje. Y podemos matar a ese salvaje. Eso es todo. Es el fin de la frase. Mira, sí que pueden hacer 4 de daño las siguientes ataques. Bueno es saberlo. ¿Me hace falta vida? La verdad es que no. ¿Me hace falta recargar? La verdad es que sí. Bueno, bueno, bueno. Tengo menos 7 de munición. Y usualmente recargamos gratuitamente pero no esta vez. Sentimos que no puedo hacer mucho más. Pero ya es bastante. Ahora recargas. A dormir. Joder, que manía con aturdir nada más que uno. Ea. Pero de todas formas ya no quedan oleadas. Si lo veis de aquí me ponía que había oleadas. La inteligencia de los reptiles da un poquito de pena. Creo que esto es una muerte doble para Mua. Y tanto. Estaría bien que los capturáramos al hacerles dejaras eléctricas pero no. Pero bueno. El caso es que esto no tiene nada que ver con Exalte para nada en absoluto. Cualquier parecido es pura coincidencia. Una vez el juego se me colgó aquí. En esta pantalla de carga. Pero es completamente como cuando atacábamos a la base de Exalte en Enemy Within. Igualito. He gastado mis ventajas porque sabía que venían en puntos de rappel. Tenemos que bajar al piso inferior. Así que no sé por qué hemos subido a la azotea. Podemos haber subido al piso a la azotea menos uno. Pero bueno. Así que ahora tenemos que entrar y Berge va a entrar en primer lugar. Por cierto, espérate un momento. Aturdir. Movilidad. La escopeta. Impactos críticos. Sí, por qué no. O sea que no puedo utilizar mis ventajas de entrada porque todo el mundo está haciendo la acción de entrar. Lo que sí que puedo hacer es el golpe alfa. Vamos para allá pero ahora sí que se acaba. Pero fijaros que tienen Es muy parecido a saltar la base de Ex-Sol cuando lo hicimos en Enemy Within. Ah, hay ninjas. Y por supuesto, espérate, hay pretorianos. En plural. Ahí está el segundo. Ahí está el tercero. Porque es una cosa normal enfrentarse a un ninja y dos pretorianos y esclavos y una hechicera. Está lo mejor de cada casa. Más el jefe. Pero... Cuando os dije que no nos íbamos a cansar de pretorianos no nos íbamos a cansar de pretorianos vamos a recibir daños. Hagamos lo que hagamos vamos a recibir daños. Es inevitable. Así que prefiero hacer yo daños que no levitara a la gente. Y a esos pretorianos cuanto antes le bajemos la vida mejor. Creo que voy a intentar más que matar repartir daños y ya está. Aunque si matamos a alguien tampoco estaría de más. Esa hechicera me cae mal pero los pretorianos también. Podríamos matar a algún esclavo pero los esclavos no son un problema. Los esclavos están ahí puramente para que la hechicera los coja y los sacrifique su vida para curarse ella y ya está. Este Ronin se va a dar turnos gratis pero si se acerca a mí cobra así que él sabrá. Tengo a dos aliados que si se acercan a mí cobra. Matemos a uno de ellos y al otro la hechicera sí ¿por qué no? Cojamos los daños que podamos. Dos dos uno y tres au tres con una pistola está sin armadura la médico acércate acércate gilipollas ya verás qué risa XCOM deponed las armas somos Kimera Squad y que te den por todo lo que has hecho colega no te callas le he recordado a esta ciudad lo que necesita para sobrevivir no tienes ni idea de lo que dices los ancianos volverán sólo podremos derratarlos si nos despojamos de toda debilidad por eso habéis asesinado a la alcaldesa o caían varios hoy o todo un mundo mañana la elección es fácil escuadrón abrid fuego os negáis a reconocer la situación muy bien al caudón acabad con ellos pero tienen su propio mapa de la ciudad aunque solamente un fragmento aparentemente vale Sovereign no recuerdo qué clase de personaje era pero creo que es como un pistolero pero con más vida que un tonto o algo así vale ¿qué haría el zorro? Patchwork aquí tengo un problema le podría regalar el turno a Patchwork que hay aquí algunas descargas interesantes bastante interesantes pero luego va a haber muchos enemigos que van a actuar juntos pero bueno ¿qué podemos hacer? tenemos que matar a Sovereign por cierto o capturarle aunque hemos capturado a pocos líderes me temo en esta partida para detener los refuerzos porque por supuesto van a mis refuerzos esto ya sí que es el enfrentamiento final final esos pretorianos van a tener más escudo que un gilipollas Godmother tiene que encargarse de los pretorianos porque si no van a ir ganando escudo a lo tonto muchísimo pero aquí hay que tomar decisiones y aquí me gustaría tomar decisiones con más granadas a ser posible este Ronin va a adelantar su turno en cuanto pueda así que a ver creo que debería hacer un campo de éstasis antes que disparar a la gente el campo de condensador solamente puedo pillar a tres enemigos máximo sin embargo fíjate los enemigos que se resaltan aquí son a todos los que voy a pillar 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la descarga eléctrica así que Sovereign creo que no me interesa saber aunque voy a evitar que reciba daño y por lo tanto que pase su enlace a otra gente no puedo ponerla no puedo ponerlo en éstasis pero puedo disparar a la hechicera ¿cuánto porcentaje era? no me he fijado era un 99% ¿a que sí? era un 99% porque creo que era un 99% alternativamente podemos intentar eliminar a su líder tenemos una granada de descarga que les va a dejar tontos perdidos y supongo que a este pretoriano o a esta hechicera puede ser una idea un turno de aturnimiento y a la hechicera le ha asodado los cojones ¿por qué no? ¡Ea! repartamos electricidad mirar en cuanto te apetezca el robot está haciendo lo suyo se lo tiene que pensar de todo como va a ser una bonita descarga ni siquiera se ha visto ¡jo tío! te mola ver el efecto así chuchuchuchu pasando de un enemigo a otro ¡ay! le hemos regalado blindaje y ahora el robot está haciendo ruido gracias constantemente podríamos bueno lo primero es lo primero tiempo extra podríamos romper la cobertura y hacerle un ojete nuevo a su querido líder el suelo de sobrecarga lo utilizaré después porque voy a tener que meterme ahí dentro si le disparo al pretoriano me cargaré toda la cobertura esta no creo ¿verdad? vayamos a por el querido líder hola querido líder por favor ven a por nosotros a esta le da igual que le quites el arma tiene electricidad para todos ya queda en guardia interesante sacrificando a los esclavos para que no recibiera ya daños lo de siempre eso ya lo sabíamos están los esclavos literalmente para eso ahora no sé si va a haber forma de librarme de esto ese Ronin va a atacar en breves y tener muchos turnos pero si me acerco a él suero de sobrecarga quiero ir a por Sovereign lo antes posible pero hay gente que podría morir y aquí tal vez pueda hacer que los pretorianos vengan a por mí es una cosa que me interesa yo tengo que centrarme en los pretorianos lo único que es pudiendo dar la vuelta voy a querer recibir disparos porque el juego el juego me dice que quiere recibir disparos no me lo dices en serio ¿a que no? déjame elegir mi propio camino un segundo he activado correr y disparar 1, 2, 3, 4 si yo me pongo por ejemplo aquí 2, 3, 4 no llego al Ronin si yo me pongo aquí 1, 2, 3, 4 no llego al pretoriano creo que no tengo conos pero si yo me pongo aquí ¿podré llegar al esclavo y al pretoriano a la vez? con lo cual le quitaría el seguro de vida a esa hechicera y no estoy seguro de si llego o no esa es la cosa pero si me pongo aquí creo que puedo disparar a este pretoriano y hacer que el otro venga por mí creo no lo sé seguro un momento he hecho correr y disparar no tiene importancia puedo comprobarlo aunque el segundo movimiento sea más corto puedo llegar no llego a los dos a estos dos sí problema estoy sin cobertura pero me cargo al Ronin lo cual es un problema menos y los pretorianos tal vez se van a ir a por mí tal vez el cono ataca de nuevo ahora estoy en una posición malísima voy a tener que centrarme en curarle nada más que a ella oye tú no atraveses las cosas que está feo godmother está en una posición comprometida cuanto menos y está sin balas creo no sé si recargo uy oye no deberías has hecho duelo tu disparo no debería ser garantizado ok eso es malo da blindaje a todos los pretorianos por eso tengo que encargarme de ellos rápidamente inductor móvil problema no es para utilizarlo tengo que estar a distancia de granada estoy demasiado lejos hablando de granadas de verdad que no llego que desperdicio pero bueno pasa una cosa no te ha matado vaya por dios hechicera ya no tienes para chuparle la vida a nadie aún así creo que debería regalarle el turno a alguien puede que a patchwork la electricidad atraviesa blindajes hola soberine exploit no porque tengo dos turnos no un turno solamente no no recuperaría el turno me parece y como ya digo pasa una cosa que tiene esta ventaja así que pero podemos hacer descargas y te digo más podemos hacer descarga del condensador ¿por qué no no aparece la electricidad ahora macho? este juego tiene unos cuantos buffs interesantes bien esa era un problema y ya no lo es ahora tenemos esta otra de problema y técnicamente este sigue vivo los refuerzos siguen viniendo pero se queda con uno de vida así que está muerto podemos capturarlo si queremos tampoco es que cambie nada en la historia lo he matado y lo he capturado y ha dado igual no sé cómo hemos podido esquivar la mitad de esas cosas ah claro el el suero nos daba esquivar me parece también ¿no? lo he llegado a usar ¿verdad? no he sido subnormal y si no ha sido folla que también mola podemos matar al esclavo posiblemente y dejar durmiendo a uno de estos dos mamarrachos digamos que tú tienes más vida voy a utilizar mi botiquín porque no hay motivo para no utilizarlo no tú te vas a curar vida no si hay motivo te vas a curar vida en serie simplemente para hacer un poco más de daño mato a tu esclavo para que no te cures y luego te disparo a ti para que te jodas ok soberano estás ardiendo seguramente mueras por tu propia cuenta pero si me pongo al lado tuyo aún así te podría dar la descarga eléctrica ¿no? estoy sin cobertura no tengo toda la vida pero tengo curiosidad aléjate vale tenemos una sacudida doble aquí tú tienes menos vida será mejor que te lo haga a ti primero aunque tengo tres balas el pretoriano este va a aumentar su armadura y tiene todo porcentaje prefiero matar a esta siempre que cuele ahí estamos vale bien por favor muévete muévete poca munición ah mierda ha salido del éxtasis y ha perdido el turno entonces o sea que no se va a mover bueno tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos aquí y solo una bala y solamente recargo cuando mato gente ¿verdad? vale no tiene importancia voy a subyugar aquí atrás para por demás protegerme de uno pero voy a regalarle más armaduras de pretoriano todavía me temo por suerte penetramos armadura hola y seguramente este no se mueva pero un ataque debería resistir si se ha movido aún así uno de vida claro que sí hombre aún así ya digo un ataque podemos resistir bueno 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 esto es un poco injusto y lo sé que lo es y dije que no lo iba a hacer así que por eso voy a hacerlo tú puedes ah un turno qué lástima que sea gratis cuando dices uno quieres decir dos ¿no? me temo que estarán demasiado lejos esta vez ¿no? para enlazar la descarga igualmente con la armadura que tiene esto le va a quitar más el juego a veces utiliza los bugs en mi contra esta vez los utilizo yo en la suya aunque aún así el juego consigue vengarse a base de ralentizar todo el progreso por cierto hemos tardado muchísimo más en estas tres misiones de lo que yo pensaba que íbamos a tardar debería hacer esta cura estamos un poco jodidos con godmother aunque me gustaría hacer un disparo garantizado mejor no morir porque aún podría ocurrir tú tienes uno de vida ese tío me da igual de hecho este está controlado mentalmente puedo intentarlo no puedo entrar ¿cómo lo ha resistido? si está dormido está durmiendo la mona oh creo que llego magnífico ay mierda oh dios he estado loco sin querer quería capturarle de verdad en lugar de matarle pero mira que lástima oye quieres un poco de vida que estás regular solo godmother creo que tenía que haberme quedado el botiquín esto ha sido muy arriesgado pero bueno esta vez sí que lo quería capturar digo vamos a capturar puedo llegar ah es verdad que además puedo disparar dos veces por turno pues nada mira que esto no lo tendría que haber hecho pero que importa cuando te apetezca robot literalmente es para terminar la partida pero cuando te apetezca ahí estamos pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos serías moderadas con godmother pero es que normalmente no tengo es la primera vez que utilizo lo de lo de lo de los chetos estos de 3 de armadura y movilidad y eso no creo que el botiquín a lo mejor hubiera sido mejor por lo de esquivar esquivar se nota torquen viví baneados todos pero se supone que eso era todo ahora es cuando hay vídeo disfrutar del vídeo la mitad criminales pero vale uuuh los de alas son más gente y están tramando cosas entre las sombras pero eso es todo y realmente no hay referencia a lo que va a ser xcom 3 de verdad y eso es malo y este es blue blood y está mucheto y no lo hemos podido ver pero bueno es como uuuh alas no lo hemos desmantelado o lo hemos desmantelado en cabecilla suyo y están no sé es una típica excusa un poco rara de ah no los malos lo están haciendo para que no se relaje xcom porque saben que los ancianos van a volver o peor aún los peces los peces te digo y eso es todo es que eso es todo dos impecables bajas 200 capturas no está mal cuando utilizo a Zephyr para empezar de los cuatro primeros estas capturas son más tres cicatrices la mayoría de Zephyr posiblemente ocho agentes de rango máximo eso está guay y si no haces si haces las misiones de reducir el tiempo es imposible hacer los rangos máximos de todo el mundo es muy complicado así que he tenido que alargar la partida para ver a todos los personajes que teníamos aunque nos hemos perdido a este de las granadas a este de las pistolas y y creo que este de aquí adelante es el Sionico pero bueno lástima a Blue Blood pero bueno el Akimbo el Akimbo te refiere al pistolero Blue Blood es que está todo en los tipos de Cheto mi equipo favorito es Blue Blood Zephyr eeeh no si Godmother y y Patchwork equipo violento a más no poder con mucho daño garantizado y mucho no te acerques que te pego pero el pistolero está increíblemente roto y es uno de los pocos que no hemos visto justo no hemos podido ver al pistolero y a los dos que menos me gustan a nunca me acuerdo el nombre de este creo que es algo así como bunker o algo así algo así como proteger y cosas de esas es similar pero Dios no me acuerdo y y a Claymore algún día me acordaré pero es que no sé las cosas siónicas de cambiar de no sé pero bueno de todas maneras si está terminado muy bien pero donde está el botón de continuar por favor tendría que haber un botón de continuar juego ah ahora para ver los créditos eeeh de todas maneras no hay nada después de los créditos los créditos son entretenidos son bonicos están bien diseñados y eso tal vez mejor que el juego con sus múltiples bugs pero si solucionan los bugs sobre todo lo de que se coman los objetos la gente pues sería mejor pero los créditos están bien luego se convierten en créditos normales pero estas son la gente que realmente importa está bien que hagan créditos de estos con diseño y cosas interesantes y luego ya pongan los típicos créditos de que si 2k y que si las distritos de múltiples sitios de todos los productores y los estos que no importan estos si que importan puedo dejar estos créditos cuando lleguemos a los créditos largos lo voy a mandar a la absoluta mierda son gente que realmente no ha trabajado en el juego pero yo pienso que este juego ha sido un poco experimental para ver que hacer en el xcom 3 y si meten alguna de estas cosas alguna de estas mecánicas nuevas que han metido en este juego no me parecería mal lo que me gustaría es que las misiones de infiltración las típicas misiones de enviar a uno o dos soldados por ahí a hacer misiones secundarias sean de este estilo si en lugar de las misiones secundarias sea enviar a dos soldados un cierto límite de tiempo para lo que sea para que te den recursos o lo que sea en lugar de que sea enviar a los gente y pase cierto número de tiempo enviar a cuatro en lugar de a dos aunque te hagas tener grupos más grandes y que sean misiones de este estilo en sitios cerrados con unas mecánicas un poco cambiadas eso sería lo ideal para mí y que luego haya misiones normales bajo el agua seguramente y misiones de terror en ciudades por encima del agua o algo así sería lo ideal para mí pero ya veremos lo que se inventan no sé literalmente no se sabe supongo que va a ser bajo el agua según el final de xcom 2 pero esperaba que este juego diera más pistas voy a pasar esos créditos esos créditos me sudan los huevos las cosas como son esa gente realmente no ha trabajado en el juego los que han aparecido antes sí han trabajado en el juego pero bueno se acabó xcom para siempre nunca más xcom hasta que luego anuncien xcom 3 o diga necesito jugar con mods o algo así aunque sea a xcom 2 de nuevo pero no creo que no lo necesito creo que me lo he quitado de mi sistema o eso pensaba hasta que anunciaron este juego por sorpresa y empezamos otra vez de nuevo horas sin dormir solo xcom nada más que xcom pero no creo que puedo aguantar nada más terminamos pero ya digo estoy esperando que xcom 3 sea aterrón en las profundidades y y me gustaría que me tienen alguna mecánica de estas o algo así pero que sea aterrón en las profundidades es una buena excusa para tener que volver a hacer investigaciones porque supuestamente ya tenemos tecnología alienígena supuestamente ya estamos chetos lo único es que no tenemos forma de luchar bajo el agua tienen que buscar alguna forma de que nuestra tecnología de repente se vea inutilizada y tener que empezar a investigar de nuevo y terror de las profundidades fue una gran excusa para hacer eso si no como en este juego tener que de repente hacer investigaciones de nuevo es como ¿para qué? si deberíamos tener maquinaria alienígena cascoporro y supuestamente deberíamos estar financiados por el gobierno o algo así pero se ve que no yo que sé bueno se acabó nos vemos ahora es una es una lástima es una gran lástima que el que el final del juego no cambie depende de las decisiones que hayas tomado para llegar hasta el final del juego a lo mejor en lugar de al Sovereign S luchar contra otro líder de Atlas o en otra localización distinta o que cambie algo no lo sé hubiera estado chulo pero el final me temo que siempre es el mismo motivo para repetir la historia es literalmente nada más que para ver las fases de los tres bandos por completo las cinco fases que que tiene un enfrentamiento contra un líder de bando es lo único que cambia realmente y bueno los compañeros de equipo lo interesante cuando inicias una partida y no activas el tutorial bueno interesante es que te deja elegir a los soldados que tú quieras para empezar bla 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 ahora hay un mod que soluciona esto a mí lo que me gustaría es que no me dejes elegir los cuatro que yo quiera sino que vamos por Claymore Shelter se llamaba Shelter me gustaría que fuera aleatorio elegir a cuatro aleatorios y Thor que definitivamente no sé final joderos todos atención quimera squad tenemos a la directora desde el cuartel general molaría que fuera a elegir al azar sé que aún os estáis instalando pero esto no puede esperar para la autoridad hace poco unos insurgentes porque estoy viendo la historia si ya me la sé bla 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 progenie hay un mod que lo que hace es que te da elegir entre tres personajes cada vez cada vez como cuando tienes que reclutar a un soldado nuevo pero te deja elegir entre tres eliges a uno te deja elegir entre otros tres eliges a otro otros tres a otro y luego entre dos porque solamente quedan dos al cuarto personaje y hay otro mod que te deja reclutar a los once soldados al final que es más interesante que no reclutar a ocho y hay tres que no ves por algún motivo pero este tío está cheto bienvenidos a ciudad sí 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 muy interesante tú estás cheto las habilidades de este tío son la polla pero bueno aunque va con pistolitas y pensarías que las pistolitas quitan poco pero para nada bueno nos vamos se acabó ahora sí se acabó adiós hay una cosa sin embargo espérate que me gustaría ver antes de terminar de verdad no sé dónde estaba pero había alguna parte pensaba que era en investigación donde me dejaban ver metacontenido o no sé qué mierdas que te dice el progreso que has hecho en el juego todas las posibilidades que has visto y las que te faltan por ver y yo pensaba que estaba en investigación pero no para ver realmente si has visto todas las opciones de cada bando creo que ya las he visto todas de cada bando de todos los bandos pero no estoy seguro si me habré perdido alguna opción no sé si cuando tienes que elegir dos opciones eso cuenta también o no a lo mejor cuenta y no sé si he visto todas las opciones pero creo que sí pero bueno lo que sea se acabó mañana me parece que no va a haber live stream pero el lunes empezamos empezamos continuamos con persona 5 ya por fin porque me quería librar de xcom porque sabía que quedaba poco aunque engaña pensaba que hoy quedaba muy poco tiempo y sin embargo fíjate lo largo que se ha hecho el live stream con tres misiones que hemos hecho nada más pero que eran de las largas 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 volvemos el lunes seguramente bueno volvemos el lunes casi seguro tengo que cambiar la configuración del live stream y todo el rollo pero sí con persona 5 continuamos por fin ya tres días y luego tres días final fantasy tres días persona tres días y así pero sabía que quedaba poco xcom y de todas formas un juego de estrategia me gusta hacerlo de seguido perder el hilo de lo que estabas haciendo en un juego de estrategia no es buena cosa y ya está se acabó xcom nunca más xcom jamás xcom hasta que digan xcom 3 y seguramente sea más pronto que tarde seguro que lo están desarrollando ya ahora con la pandemia ya veremos pero no le puede quedar mucho darle un par de años a lo sumo pero yo creo que xcom 3 está a la vuelta de la esquina esto lo han hecho entre medias porque si no sé pero bueno se acabó nos vemos adiós se acabó hasta mañana no el lunes adiós 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 adiós